Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que se conectan desde América Latina y muy buenas noches para los que se conectan desde el continente africano y desde Europa. Para nosotros es un placer inaugurar este segundo simposio Entendiendo el Estado Africano Actual Una mirada a las dinámicas políticas de África en el siglo XXI organizado por la Red de Africanistas de América Latina. La Red de Africanistas es una organización horizontal de académicos que nos dedicamos al estudio del continente africano que tiene distintos objetivos entre los que se encuentran establecer y fortalecer las redes de intercambio académico entre africanistas, intercambiar información y producción académica, organizar eventos académicos conjuntos, fomentar la producción académica conjunta entre los miembros de la red y visibilizar las actividades y producción académica de todos los medios de la red. En ese sentido, estamos la verdad que sumamente complacidos de tener tanta concurrencia para hablar del continente que estudiamos habitualmente en nuestras profesiones. Este evento está organizado por Alada Internacional y quisiéramos también nombrar a las universidades que nos acompañan, además de Alada Internacional, la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, ANUAR, la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad de Cabo Verde, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, la Universidad Nacional de 3 de febrero, el Programa de Estudios Africanos de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Comillas, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de los Andes, la Universidad Federal de Río Grande, la Universidad Federal de Río Grande de Sur, la Universidad Federal de Santa María, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Universitario de Lisboa y Aldea Global. Muy bien, y ahora sí, habiendo hecho nuestra presentación institucional, le voy a pasar la palabra a Jerónimo Delgado Caicedo, también miembro de la Red de Africanistas de América Latina y en este caso como Secretario General de Alada Internacional, coorganizador de este evento. Muchas gracias, Silvia. Yo no sé si voy a hablar como Secretario General de Alada o si voy a hablar como miembro de la red o si voy a hablar como Jerónimo. Para mí este evento, como el del año pasado, es una de esas cosas que le llenan el alma porque es un trabajo de amigos, trabajando con amigos en un tema que nos apasiona a todos, que es África. Entonces, hace ya tal vez año y medio, dos años, coincidimos Silvia, Mirna, Olga, Lía y yo en un espacio y decidimos empezar a trabajar juntos, claro, nosotros cinco, pero con otro montón de gente por detrás para crear la Red de Africanistas de América Latina, cuyo primer simposio ocurrió el año pasado y estuvo dedicado a África en las relaciones internacionales y las relaciones internacionales de África y queríamos que la iniciativa no muriera ahí. Entonces, este es nuestro segundo año y estamos mucho más que satisfechos al ver que tenemos casi 800 inscritos para este evento. Para nosotros es maravilloso y nos llena el alma ver que los esfuerzos que se hacen desde México, con Mirna en la UAP, desde Argentina, con Silvia en Anuar, desde Argentina con Lía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desde Bogotá con Olga y Jerónimo en la Universidad Externado de Colombia están dando resultados. Y esperemos que el Congreso sea de su gusto y no solo de su gusto, sino que aprendamos mucho de un montón de expertos en África que vienen a compartirnos sus conocimientos durante los próximos cinco días. Solamente para hablar un poco de la naturaleza, digamos, horizontal y expansiva y solidaria de la red de africanistas de América Latina, nosotros cinco que organizamos el evento del año pasado y de este, decidimos que no íbamos a participar en este, sino como moderadores únicamente porque queremos que vengan otro montón de voces y queremos que cada vez más, más africanistas tanto de América Latina como de Europa como de África vengan a contarnos sus historias, sus conocimientos, sus aprendizajes y cada vez enriquezcamos más este espacio que creemos fundamental en una América Latina que históricamente ha mirado para otro lado cuando se habla de África. Entonces, nada, para nosotros es un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias por su compañía y por su presencia el año pasado y este y esperamos que estos cinco días estén llenos de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y que sean agradables, que la pasemos rico aquí en un espacio entre amigos dialogando un poco sobre África. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y muchas gracias a todos. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Les vamos a pasar ahora las reglas generales que vamos a seguir durante este simposio. En primer lugar, les quisiéramos pedir a todos ustedes que se logueen con el nombre de ustedes y no con nombres de teléfonos o nombres de otras personas porque así podemos pasar asistencia en vista de los certificados. En primer lugar, presten atención entonces a esa cuestión. En segundo lugar, a esta placa. Cada panelista en el día de hoy tendrá entre 20, 25, 30 minutos para su presentación. Y el moderador estará encargado de asignarles el tiempo a cada uno. Los micrófonos y la opción de compartir pantalla. Bueno, como verán, en mi casa ha pasado la ambulancia, los bomberos, todos juntos, ¿no? En fin. Les decía entonces, los micrófonos y la opción de compartir pantalla va a quedar restringida únicamente para los panelistas durante todas las conferencias. Los asistentes podrán hacer sus preguntas únicamente por vía del chat durante o después de las conferencias. En caso de un ataque cibernético, la organización del evento cerrará inmediatamente esta sala y se les enviará el nuevo vínculo de Zoom de correo electrónico únicamente a las personas registradas. Finalmente, la opción de los certificados y por eso el tema de loguearse con el nombre de ustedes, solo se emitirán certificados a aquellas personas que asistan mínimo al 80% del evento. Por favor, asegúrense de colocar el nombre de ustedes, como decíamos antes, para que no haya equivocaciones en el momento de organizar el certificado. Y ahora sí, y bueno, saludando también a toda la gente del chat, no puedo contestar una por una, pero muchísimas gracias a todos los que están poniendo su pertenencia y desde dónde se conectan y los éxitos para este seminario. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a dar directamente inicio a este simposio. Un simposio sobre el Estado en África que es objeto de múltiples abordajes multidisciplinarios. Es un tema que se aborda desde la historia, desde la ciencia política, la sociología, las relaciones internacionales, todas las disciplinas de las ciencias sociales interconectadas y que muchas veces se han analizado desde miradas eurocéntricas, o desde miradas occidentales, restringiendo un poco la visión. Se ha caracterizado al Estado africano como al margen de su diversidad, porque uno habla del Estado en África como si fuera una totalidad y en realidad es diverso, y es lo que estamos tratando de mostrar en este simposio también. Se lo ha caracterizado como un modelo de Estado predatorio o Estados neopatrimoniales o Estados neocoloniales, o Estados fallidos, o Estados en vía de desintegración, y hasta puede quizás decirse que este seminario ha seguido un poco algunas miradas de corte occidental. Sobre todo cuando hablamos de democracias o cuando hablamos de dictaduras o de monarquías. Pero en realidad es para empezar. Es en realidad el desparador. La idea es mostrar la multidimensionalidad del Estado africano, distintas miradas que tiene el Estado en África, y tratar de dejar de lado ese discurso civilizatorio, por lo menos los que organizamos este evento es lo que queremos hacer, ese discurso que indica lo que está bien y lo que está mal, lo que debe hacerse y lo que no, juzgando muchas veces como si hubiera un modelo de democracia o un único modelo que tenga que tener un Estado. La idea de este curso con tantos expositores es generar una mirada plural desde Latinoamérica y desde África con todos los aportes que se puedan dar desde las diversas ciencias. Así que bienvenidos a todos a esto y para comenzar precisamente tenemos dos grandes academias, cosas que les voy a presentar en orden de aparición. Voy a darle en primer lugar la palabra al doctor Marcos Antonio Reyes Lugardo. Marcos es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene especialización en pensamiento decolonial por el Centro de Estudios Afro-Orientales de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Ha sido profesor invitado para la Central Rugalda University Canón y Bomba de Uganda y para diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo adscrito a la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Trabaja también como profesor de la asignatura África para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su última publicación se titula Elecciones, Poder y Antipoder en la República Democrática del Congo 1960-2019 El Voto de lo Invisibilizado en la revista Estudios y Asia y África. Doctor, el piso es suyo, lo escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes a todos, todas. Bueno, antes que nada yo quisiera empezar por lo obvio que es agradecer justamente a todos los colegas que han hecho el esfuerzo digamos gigantesco para organizar esta segunda versión del simposio. en especial no quiero meterme en líos para obviar digamos a personas que seguramente no son tan visibles entonces yo básicamente quisiera agradecer a los que son los más obvios y no por ello implica esto que no haya otras personas involucradas por supuesto al maestro Jerónimo Delgado a la profesora Mirna Rodríguez que fue la que directamente personalmente me hizo la invitación y que bueno siempre digo que somos cómplices en este tipo de iniciativas y por supuesto a la profesora Silvia Perazo por estar moderando aquí la charla y todos los asistentes y todas también las asistentes que ahora nos están siguiendo en una versión de Zoom tan concurrida justamente bueno yo me disculpo también por si acaso suena algo raro aquí en casa si acaso pasa el vendedor de tamales si acaso pasa también el buanero aquí en Ciudad de México cosas que no que no dependen de nosotros y que son digamos cuestiones que a las cuales estamos expuestos con el con el Zoom ciertamente como para ya ir empezando la charla la dislocación le llamo yo sobre el estado descolonización y construcción post independentista del estado en continente africano yo creo yo me adhiero a lo que señala la profesora Silvia en el sentido de que el estado es un concepto colonial y colonizante para ir digamos montando algunos anclajes de la conferencia o de la charla el estado es una estructura un aparato importado a contexto africano y dejado digamos prácticamente intacto con sus adecuaciones con sus adendos por los movimientos independentistas propios del continente africano de por allá de 1950 a 1960 entonces yo lo que pretendo hacer aquí es justamente si se me permite decirlo así descolonizar la visión que tenemos sobre el estado dejar de pensar al estado como una metáfora que nos piensa como una solución prácticamente a todos los problemas entre comillas que se presentan en contextos africanos y en ese sentido mi mirada digamos la manera en que voy a plantear la presentación o la charla una revisión de los movimientos de descolonización y por supuesto de la construcción estatal en contrasentido en contracorriente digamos a contrapelo para decir un poco para seguir utilizando algunas de las nociones de Walter Benjamin históricamente hablando voy a presentar una diapositiva si me permiten no sé si tenga ahí los superpoderes o si se valga claro que sí profesor Reyes por favor puedes compartir directamente ya está de confitrión gracias una pregunta sobre cómo hemos interpretado el espacio continental africano y cómo digamos esa visión generalmente se ha venido reproduciendo a lo largo de un largo siglo historiográficamente hablando es que hemos entendido desde fuentes coloniales y colonizantes que el continente africano es básicamente un premio un botín una mina un surco justamente el continente colonialmente se revisa digamos desde esa perspectiva el continente se erotiza en todo el sentido de la palabra y el proceso de colonización inventa para seguir un concepto de Valentín Mudimbe inventa el continente africano como justamente un territorio vacío un territorio primitivo bárbaro salvaje al cual hay que hacerle un favor y literalmente sacarlo de ese atraso y en esa digamos misión civilizatoria de la cual también hablaba la profesora Silvia aparece justamente el estado colonial africano es decir el estado colonial habrá que pensarlo justamente como una estructura que reproduce un etos colonial y un etos colonizante una mirada erótica con respecto al propio territorio y una mirada que literalmente justifica una serie de empresas y una serie de iniciativas de carácter expropiatorio usurpador de la vida del propio continente africano también como para ir colgando dos o tres elementos antes de entrar nosotros hemos revisado la historia del continente africano desde un punto de vista a veces extremadamente estatocéntrico yo no quisiera promover esa mirada no ya en el siglo 21 durante mucho tiempo creo que algunos de nosotros caímos en esa trampa en esa falsa trampa de pensar que el estado africano es justamente el único actor y el actor por hegemonía digamos sobre el cual debemos voltear la mirada verlo de esta manera sería contribuir a una serie de epistemicidios o a una serie de elementos epistemicidas que justamente vaciarían al continente africano de otras iniciativas de carácter cognitivo u otras iniciativas de carácter epistémico en ese sentido quisiera plantear que la colonización fue un despojo territorial del propio continente y en ese en ese despojo en ese proceso de expoliación del continente es justamente cuando se impone en congreso de berlín el dichoso estado nacional o los dichosos estados nacionales africanos en ese sentido creo que vale la pena subrayar con eso según lo que estoy dando paso justamente ya a la charla que el estado tiene una detrás de sí es decir el estado no solamente tiene un contrato social detrás de sí mismo sino una naturaleza surge digamos de un contexto en este caso europeo de una transición de feudalismo a capitalismo y en este digamos en esta perspectiva el estado reproduce un etos moderno capitalista colonial y patriarcal dicho sea de paso en tierras africanas no es una estructura hueca no es una estructura neutra el estado en tierras africanas de manera que habría que pensar el estado como pieza fundamental de un arreglo colonial dice Valentín Mudimbe es decir el estado forma acompaña un proceso de colonización en el sentido de explotación de plusvalor el estado es pieza clave del proceso de colonización pero no solamente de una presencia fística del colonizador sino de una empresa que va a justificar la explotación de valorización del plusvalor o esto que últimamente se denomina colonización por despojo hay un despojo inherente a la propia colonización y congreso de Berlín y la construcción de estados nacionales en el contexto africano legitiman producen y reproducen esta visión debería ser entonces claro digo allí que la colonización es un arreglo un intento de organizar y transformar las áreas no europeas mediante constructos europeos colonización digo siempre no solamente es la dominación de un espacio físico eso quizás sea la más la parte más obvia la más visible de un iceberg si queremos utilizar este este coloquialismo la dominación del espacio físico es quizás lo más visible lo más tangible del proceso de colonización sino que también implica y quizás eso sea lo más profundo y lo más difícil de analizar la formación de mentes la formación digamos de cuerpos la formación de sexualidades la formación de territorios a modo de la propia dominación colonial la colonización en este sentido implicó un vaciamiento territorial pretendió hacer un vaciamiento territorial y de los vectores de sentido de los cuales goza el territorio en tierras africanas no me voy a detener tanto en esto la colonización pensando en en la construcción de estados nacionales en tierras africanas a partir del congreso de berlín implantó digamos una razón de corte imperial que literalmente promovió produjo y reprodujo binomios de carácter excluyente y binomios de carácter marginalizante había un yo civilizado versus alguien que era inventado como salvaje como primitivo como pagano como rural como negro por supuesto como poligámico como politeísta tierras civilizadas tierras urbanas dice Franz Fanon una una ciudad de blancos limpia ordenada y una ciudad de negros sucia vacía hueca bárbara incivilizada estos binomios de carácter excluyente decía yo son parte del paquete colonial y son parte también de lo que el estado nacional posteriormente va a venir reproduciendo últimamente le llamamos a la expansión colonial justamente un avance de una razón y un etos de características imperiales en esencia patriarcal capitalista colonial colonizante heteronormativo falotópico ecocida biocida moderno modernizante y por supuesto blanco en esencia desde 1884 la construcción estatal y el reparto colonial de áfrica dice Ramón Grossfogel se justificó entre otras cosas mediante una estrategia de civilízate o muere habría que literalmente dejar los esquemas los saberes los existires los poderes africanos en función de dejar el atraso en el cual al propio continente le fue colocado digamos mediante la propia colonización de manera que la insignia digamos de la colonización desde finales del siglo 19 hasta quizás cualidad es justamente un paradigma o una promesa de civilízate o literalmente quédate fuera del espacio de sí existencia un binomio de sí existencia en el cual seguía digamos mediante una razón colonial y un espacio de no existencia guiado por todo lo que desecha el avance de una razón moderna colonial imperial y con muchos otros apellidos no me voy a poder detener mucho en esto pero el momento digamos en el cual surgen las independencias africanas el momento en el cual se independizan los estados que básicamente hoy conocemos como tales en continente africano es justamente una curva muy interesante analizar es 1960 dentro de las subes y bajas de un sistema mundo moderno capitalista y en ese sentido empiezo justamente con lo denso me parece de la charla para 1960 la descolonización ha llegado digamos a un momento cúspide las élites negras africanas evolucionadas entre comillas empiezan a empujar los procesos y las luchas independentistas justamente lo hacen también en un en un momento en un en un espacio cronológicamente hablando en que el mundo también a nivel internacional está teniendo enormes críticas justamente en materia de reproducción del propio sistema económico para 1970 la economía a nivel internacional se está ralentizando y justamente creo que en ese contexto es cuando los estados independientes surgen digamos a la vida como tal a la vida autonómica en contexto africano una primera interrogante que yo quiero lanzar aquí es justamente qué tanto se descoloniza los países en territorio africano a partir de 1950 y 1960 si consideramos que la colonización es un paquete es un kit que literalmente involucra colonización de espacio colonización de mentes cuerpos sexualidades territorios habría que literalmente a 50 60 años de haber ocurrido las independencias o los procesos de emancipación sentarnos a reflexionar digamos en una descolonización mucho más profunda y no solamente una una oda digamos a los independentistas que ciertamente hay que celebrar pero que no habría que celebrar eternamente digamos como una especie de culto nada más a la memoria de procesos y de líderes independentistas que surgen en África en 1950 1960 planteado de otra manera 1960 es el inicio dicen algunos autores de una crisis estructural del sistema capitalista que es justamente con lo que me gustaría ir terminando con lo cual voy a terminar la presentación o la charla del día de hoy para hablar de un proceso de descolonización mucho más profunda y mucho más uno tendría que justamente revisar los movimientos emancipatorios y los artefactos que sirvieron justamente para acceder o para ingresar a la descolonización tendríamos que revisarlos desde dos o tres categorías de análisis bastante sugerentes y bastante provocativas me parece las independencias y el acceso digamos de la soberanía y de los pueblos africanos el acceso a los pueblos africanos al poder la toma del poder por parte de las élites negras africanas y de las más que lo seguían en el camino por independizar y tomar el estado africano arrebatar esa estructura estatal heredada por el propio congreso de Berlín literalmente concluyó que es sinónimo puede revisarse no solamente como una descolonización física sino como una descolonización de las lógicas detrás de los propios movimientos es decir los movimientos independentistas realmente favorecieron una descolonización de los saberes una descolonización de los poderes de la ética de los anclajes epistémicos con los cuales eran motivados los propios movimientos independentistas o siguieron reproduciendo una lógica o una colonialidad del poder para decirlo en términos de Miñolo o Walter Miñono y algunos otros autores en ese sentido recupero autores como Aiza Shibji y como Wamba de Aguamba que consideran que la independencia no significó una descolonización del poder sino la conservación de la colonialidad del poder saber y de los anclajes de protesta inherentes a las instituciones políticas heredadas del colonialismo no es una crítica solamente por criticar los movimientos de 50 60 sino es una crítica a los procesos de descolonización 50 años después estoy tratando de recuperar aquella consigna de Franz Fanon de haz de mí siempre un cuerpo que interroga no es meramente desechar los procesos de descolonización sino justamente plantearlos como como tácticas digamos dentro de una ruta de mayor descolonización para el propio continente africano prosigo con las ideas de Shibji y con las ideas profesor Reyes profesor Reyes discúlpeme la interrupción estamos muy bien de tiempo no hay ningún problema hay posibilidades de poner la placa en pantalla completa para que sea para que la puedan ver mejor los asistentes disculpen la interrupción es únicamente para eso no tenemos problema con el tiempo ni nada ahí está impecable ahí estamos perdón si se me fue ese detalle la mayor parte para ir digamos metiendo un poco la cuña en el análisis la mayor parte de las de las de las constituciones de los textos constitucionales que los movimientos independentistas ponen en marcha en 1950 60 son o fueron y siguen siendo probablemente copias cartabón por lo menos en el África inglesa copias cartabón de los modelos también constitucionalistas europeos en ese sentido los las constituciones con las cuales seguían los recientemente independizados países africanos y los estados africanos que acceden digamos a un proceso de africanización en 1950 1960 fueron tan independientes que seguían digamos mirando a una matriz de poder colonial y a un poder colonizante y a unas estructuras de saber que literalmente reproducían la modernidad y la colonialidad propia de la matriz de poder eurocentrado el mago que llegó del norte dice por ahí este a limas rui instituciones independientes fueron inauguradas sin tomar en cuenta la compatibilidad cultural y nuevos procesos fueron introducidos sin tener respeto por las continuidades estándares ancestrales de propiedad y de posesión de la tierra fueron ignorados completamente por las instancias estatales recientemente surgidas a la vida independiente cuando estaban escribiendo las constituciones dice alimas rui las élites se preguntaron acerca de la manera de guiar los asuntos de parte de los parlamentos de eeuu y de los cantones suizos las élites africanas casi nunca se preguntaron cómo fue que los bañoro los wolof los igbo los kikuyu pusieron en marcha digamos sus estrategias de gobernanza antes de la introducción colonial una élite colonizada dice que al final del periodo colonial pero que realmente significa un segmento o implica un segmento subdesarrollado que no tiene el poder económico y que no es equiparable a la burguesía de la madre patria o de los viejos periodos de los viejos espacios metropolitanos de los cuales se estaba pretendiendo descolonizar el propio continente una cuestión para 1960 hasta por el año de 1960 perdón una serie de características propias de los comportamientos de los estados africanos del periodo 1960 a 1990 que es un primer corte dentro de la charla África quedó partida justamente en lo que se ha denominado la guerra fría es decir nace África a su vida independiente entre comillas justo cuando la guerra fría está más candente o cuando la disputa digamos entre estas dos ideologías está presente cada vez más fuerte en tierras africanas lo que proponemos a partir de algunas ideas de Emanuel Waller está en esta charla es que ambos modelos tanto los liderazgos más marxistas como aquellos que se pretendían un tanto más liberales o wilsonianos literalmente contribuyeron a cuatro o cinco características o compartían cuatro o cinco características que hoy día valdría la pena revisar en contrasentido tanto socialistas como liberales en África con todas las las digamos las notas al pie de página que ambos conceptos implican para África defendían un principio de autodeterminación sin autodeterminación nacional por supuesto que el pueblo no se hubiese empoderado y no hubiera digamos tenido a raigo los grandes movimientos independentistas había que movilizar a la población a involucrarla digamos en la lucha en favor de las propias independencias un segundo que defienden ambos modelos durante la guerra fría es justamente el desarrollo económico tanto socialistas como no socialistas o leninistas marxistas defendieron que la opción dice Manuel Wallerstein la olla de oro al final del arco iris tenía que haber sido o tendría que ser que todos los países se desarrollaran progresaran y el progreso y ese avance iba a estar fundamentado en torno a valores universales que se tenían que imponer prácticamente a todos los pueblos por igual un conocimiento científico que literalmente justificaba el avance de una razón de características universales progreso humano como algo deseable y empujado además de todo por estados fuertes estables y centralizados eran prácticamente las consignas de la mayor parte de los estados al momento de nacer a la vida independiente creencia en el gobierno perdón creencia en el pueblo ciertamente una democracia inspirada probablemente desde el punto de vista occidental entendiendo como que expertos reformadores tenían que llegar a continente africano a enseñar cómo se tenían que gestar o poner en marcha los procesos de democracia más adelante voy a revisar también ello básicamente también los movimientos de liberación nacional comparten estos cinco y tres otros puntos más en materia de su comportamiento todas las guerras de liberación abusando ahí de la generalización creen en modernidad y desarrollo y buscan tomar el poder tomar el poder entendiendo como tomar al estado como una condición sine qua non para alcanzar la transformación social se afanaban prácticamente todos los movimientos independentistas en alcanzar una ola de progreso en materia histórica todos hacían una promesa de que África debía progresar siguiendo digamos en ese sentido una ética un telos de crecimiento y desarrollo progreso inspirado en estándares y en básicamente occidentales o eurocentradas para 1960 a 1980 justamente en esta perspectiva de lo que están tratando de alcanzar los recientemente independizados estados africanos se dan básicamente 60 dicen algunos autores 60 golpes de estado exitosos en el continente africano todo mundo quiere tomar el estado el estado dice Jean-François Bayard se convierte en una pieza digamos de política de vientre para todos aquellos que desean literalmente hacer parte o tomar parte dentro de la propia política es una pieza que creo que a los latinoamericanos o por lo menos a los mexicanos para hablar desde una perspectiva que más conozco el estado es una pieza que resulta bastante atractiva tomar el poder del estado con todos los recursos con todos los dividendos que ello literalmente implica de 1986 de 50 estados africanos solo 18 dicen algunos autores se encuentran en manos de gobiernos civiles digamos para 1980 la mayor parte de los estados se han convertido en estados en manos de militares en prácticamente todo el continente africano para colmo de males en este contexto 1960 hasta por allá de entrada de los 80 funciona digamos el paradigma de guerra fría y la mayor parte de los tanto de un bando como de otro se afanan increíblemente en deponer regímenes de corte nacionalista imponer ditaduras tiránicas fue dice y de nuevo el juego limpio de los actuales campeones de la democracia y de la buena gobernanza es decir de la troika occidental que para ese entonces no quiere regímenes nacionalistas y que va a empezar a promover un paquete o un discurso novedoso entre comillas de la buena gobernanza y de la rendición de cuentas si los movimientos independentistas con alguna dosis de inspiración marxista conocían la naturaleza capitalista pregunto aquí del estado porque entonces se concentraron en tomar el estado un artefacto que reproduce hoy día visto en contra un artefacto que reproduce la colonialidad del poder y la colonialidad del saber habría que renaturalizar al estado es decir pensar que el estado tiene una naturaleza adelantaba desde los primeros minutos una naturaleza patriarcal ecocida biocida y por supuesto moderna y capitalista el estado decía desde los primeros minutos no es una pieza neutra no es esta estructura bonapartista colocada solamente para resolver problemas como un árbitro neutral la respuesta dicen dicen autores como John Holloway es que dichos movimientos tuvieron una visión instrumental de la naturaleza capitalista del estado es decir tomo el poder y tomando el poder justamente las masas populares van a poder darle un matiz o un sentido al estado en continente africano cambiar su naturaleza aquí empieza digamos otra parte de la crítica en la cual me voy a detener dos o tres minutos el estado es un instrumento de clase según algunos teóricos marxistas que fue tomado digamos por los movimientos independentistas hoy día en américa latina y me atrevo a afirmar que también en continente africano poco germinalmente pero me parece que ya muchos movimientos están levantando la mano en el sentido de una descolonización más profunda se han dado cuenta de que las herramientas del amo literalmente no terminan con la posición de esclavitud o para decirlo en términos del zapatismo mexicano puede cambiar el capataz pero no no cambia la finca es decir las estructuras de dominación si bien tomamos el poder o alguien puede tomar el poder hacerse de esas estructuras estatales de dominación no necesariamente rompen con la esencia con el carácter digamos central de ese aparato que está destruido de una determinada latitud y que fue dejado prácticamente por los propios movimientos de liberación nacional de 1960 también una cosa importante de 1960 a 1990 una de las mayores consignas empujadas por los regímenes y por los estados nacionales en África es la consigna del desarrollo yo creo que hoy día la crítica del desarrollo la podemos hacer yo no me puedo detener tanto en ello el modelo de desarrollo con el cual nos hemos guiado prácticamente a nivel mundial y no digamos continente africano es un modelo de desarrollo que literalmente implica que entre más domino a la naturaleza más moderno soy el sujeto que domina la naturaleza está distanciado de la propia naturaleza es un sujeto y una naturaleza distanciada de sí mismo y esto creo que es un elemento bastante socavador es un elemento que vulnera a fondo gran parte de las epistemes y de los aparatos de cosmosensación africanos seguramente muchos de nosotros habremos escuchado del buntu y de la relación que se supone deben tener las personas con la naturaleza el modelo de desarrollo promovido por los estados recientemente independistos vulnera la naturaleza y en ese sentido vulnera la relación entre personas naturaleza y una armonía llamada ubuntu habría que habría que literalmente pensar interrogar de forma profunda la naturaleza desarrollista de los estados posterior a las independencias nada más para recordar el trumanismo pensaba por allá 1960 70 que la mitad de la población del mundo vivía en miseria la alimentación era inadecuada era víctima de enfermedades su vida económica era primitiva ya estaba estancada había pobreza como obstáculo y amenaza para las áreas más prósperas es decir África podremos parafrasear era tan peligrosa que ponía digamos en riesgo a los países centrales en ese sentido Estados Unidos la humanidad de Truman posee conocimiento de alcances universales y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas personas la panacea era justamente desarrollo y trato justo y democrático desde donde está digamos inspirada construida esta panacea llamada desarrollo trato justo y democrática cuáles son los anclajes o para decirlo en términos de Walter Miñolo el lugar de enunciación de estos términos salvadores salvacionistas práctica parte de un síndrome de hombre blanco salvador civilizador en tierras africanas es gran parte de lo que estoy tratando de promover digamos de impensar de descolonizar el desarrollo de decrecer el desarrollo en tanto que vulnera gran parte de las cosmosensaciones o de las cosmovisiones africanas aquí recupero esto que ya básicamente lo comenté para 1990 la parte de desarrollo se troca por otro nuevo en lugar de desarrollarse o morir pasamos al tema aquí ponía una frase de Eduardo Galeano en el sentido de que había varios de un relato que hace Eduardo Galeano del cocinero y la gallina para decirlo en términos más mexicanos nos daban nos dan a partir de 1990 varios varias opciones de cómo queremos ser cocinados dice Eduardo Galeano cuáles son esas opciones buena gobernanza transparencia rendición de cuentas o accountability y equidad de género estos nuevos discursos a los cuales se enfrentan y de los cuales se hacen también los propios estados africanos ya en 1990 sería también interesante pensarlos impensarlos descolonizarlos desde donde están producidos estos telones de fondo al cual hacia los cuales debe llegar el continente africano quien los produce en ausencia del continente africano yo me permitiría hacer una crítica cada vez nos decimos yo por lo menos algunos otros colegas nos decimos cada vez menos expertos en cuestiones africanas porque la expertología en continente africano ha sido también cómplice de estos paradigmas o de estas banderas digamos hacia donde se tiene que mover continente africano pero la mayor parte de estas consignas hacia donde estas rutas hacia las cuales debe llegar continente africano están producidas en la mayor parte de los casos en ausencia del continente africano sin una vigilancia epistémica la buena gobernanza siempre digo en lenguaje digamos futbolero la buena gobernanza es un gol antes del primer minuto porque alguien literalmente es capaz una estructura una matriz de poder colonial y colonizante que sigue viva en 1990 es capaz de decir cuál es la buena gobernanza los pueblos africanos tendrían por lo menos que tener la oportunidad de decir cuál es lo que entienden como buena gobernanza y no un discurso de arriba vertical descendente de fondo monetario de banco mundial que dice dicta cuál es la gobernanza y cuál es la buena equidad de género entre otras políticas que se van promoviendo en tierras africanas decía la profesora Silvia ciertamente aquí andamos en lo mismo para 1990 la mayor parte de gran parte de los estados africanos se colapsan y esos colapsos dan también pauta dan pie a situaciones de post colapso es decir la esencia del estado en 1990 se relanza porque no se permitió que literalmente las poblaciones africanas pusieran en marcha nuevas estrategias de gobernanza no estatalizadas se privilegió digamos la urgencia se colapsa el estado y hay que reconstruirlo pero prácticamente a la mañana siguiente ¿por qué? porque me parece que la esencia la naturaleza del estado que ya abordamos unos cuantos minutos atrás habría que relanzarla en continente africano se desnuda se devela literalmente la esencia colonial y colonizante de los aparatos estatales pero pasando cambiando un poco la lente de observación el estado para 1990 se hace obvio digamos en el sentido de la violencia que defiende y el etos digamos moderno que trae por eso yo me atrobo a plantear que para 1990 el continente africano se asume en una serie de guerras economías de guerra mujeres como armas digamos de guerra dicen algunos autores la vida vale más muerta que viva un río vale más dañado por las empresas mineras que por su propia esencia en cuanto a cuerpo de agua una mano de un gorila vale más muerto que vivo literalmente a partir de 1990 ¿por qué razón? porque el sistema económico incluido el estado africano literalmente reproduce esa violencia la empuja de manera cada vez más fuerte empresas mineras literalmente socavando cada vez más fuerte el subsuelo y la vida del continente africano esto es Sudáfrica Sudáfrica que para 1990 alguien podrá decirme ¿y cómo es que Sudáfrica en este orden de ideas de una violencia cada vez mayor sale a la luz o deja el apartheid? también un ejemplo muy interesante el final del apartheid implica el final de la desigualdad en Sudáfrica el final del apartheid implica que Sudáfrica 30 años después de la mayor parte de los movimientos independentistas del continente africano es capaz de plantear una descolonización mucho más profunda o si bien el apartheid por allá en 1994 deja intacta una matriz de poder colonial y una estructura de poderes y saberes coloniales y colonizantes dos o tres datos Sudáfrica post apartheid desempleo en 30 sí discúlpeme le podría pedir si va cerrando así después tenemos varias preguntas voy para allá mil disculpas tres mil perfecto bueno a mí se me ha a mí se me ha cortado sí aquí también acá también ¿no? sí se nos congeló bueno dale un momento sí damos un minutito y si no pasamos a Juan Ignacio presencia ahí 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 a ver sí ya sí sí perdón doy no no ya había sido sí sí ahí estamos bien estoy movimientos o estrategias de pedagogía de presencia decía yo hace rato impuestas o puestas en marcha en Sudáfrica proponen que hay que hacerse los espacios públicos descolonizar los espacios públicos derrocar las estatuas las en plural de Cecil Rhodes que yo creo que todo el mundo tendrá un cierto artismo de la figura el pasado de Cecil Rhodes descolonizar saberes descolonizar poderes cuerpos colores etcétera etcétera descolonizar las universidades dicen algunos este sudafricanos aquí me detengo porque decía quería cambiar un poco la lente de observación no solamente ver desde el estado sino desde fuera del estado puesto que se conoce como el antipoder afortunadamente hoy día algunos movimientos en contexto africano plantean que no hay que tomar el poder porque tomar el poder es sujetizarse convertirse en un instrumento de un propio poder colonial que a lo largo de 50 60 años se ha literalmente hecho cada vez más corpóreo tomar el poder nos sujetiza nos corrompe literalmente dirían algunos autores nos convierte en instrumentos del propio estado nos convierte en sujetos ad hoc a la dominación estatal ejemplos como la plaza Tahrir Egipto 2011 Burkina Faso 2014 las elecciones o los movimientos de Congo en 2019 movimientos intrascendentes decían los medios literalmente no buscaban tomar el poder que se desvanecían que literalmente después de criticar al poder y de quitarlo de las propias estructuras se guardaban en casa los intrascendentes lo que yo quisiera proponer es que son más bien poderes que están porque han sido están porque no están es decir poderes que han sido invisibilizados por la forma de protesta hegemónica con la cual nos hemos movido durante 60 años ya para ir terminando revoluciones silenciosas revoluciones silenciadas decimos algunos de la gente común experiencias digamos de vida de saberes experiencias cognitivas en las cuales se reta se desgrafía la hegemonía del estado ocupación de espacios públicos por parte de mujeres en uganda esas dos son mujeres en uganda apropiándose dice a chilenbebe de espacios públicos y desafiando la autoridad del estado esto es congo congo después de la economía de guerra mientras que congo estaba colapsado las sociedades pusieron en marcha estrategias literalmente pedagogías de presencia y dieron funciones que habitualmente nosotros creemos que solo le pertenecen al estado se llamó de funciones del estado en manos de la sociedad reproducción de caminos puentes esto es gulu norte de uganda también estrategias digamos de pedagogía pies otras modelos otros de vida dignidad como protesta la mayor parte de las protestas hoy día ya no buscan tomar el estado ya no están guiadas por vanguardias políticas movimientos sindicales ideologías digamos externas al continente concluyo sino que en muchos casos puedes encontrar mujeres principalmente eso es muy interesante mujeres está feminizada la protesta que levantan como una de sus consignas la dignidad las mujeres aquí están con el pecho desnudo porque dicen hemos perdido todo y ya no tenemos nada que literalmente nos impida presentarnos de manera indigna volteanos a ver porque estamos indignadas con todo el trato que tenemos de parte de los estados entre otras circunstancias también movimientos de hombres que no esperan a los clásicos partidos políticos y que pareciera ser que no están esperando los clásicos mecanismos de 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 protesta frente al propio estado el estado dicen las mujeres en Uganda no nos representa un discurso que creo que desde América Latina también tenemos tenemos compartido nada más como para concluir a veces se nos tacha de utópicos y nada más concluyo diciendo utópico es aquel que cree que esto puede seguir este mundo puede seguir de la manera en que va muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Reces por su exposición después lo invito a leer el chat que había gente que también agregaba cosas polemizaba y demás posteriormente vamos a leer las preguntas a cada uno de los expositores para que puedan también intercambiar con ustedes sus experiencias y responderle las inquietudes de cada uno de ustedes le voy a dar la palabra ahora a Juan Ignacio a Juan Ignacio Castiel al doctor Juan Ignacio Castiel maestro Juan Ignacio es licenciado con premio extraordinario doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Universidad es director del máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid autor y coautor de diversos trabajos sobre temas africanos entre los que podemos destacar las obras Historia del Sudán Occidental y Panorámica Histórica y Etnográfica del Ságel entre otros Juan Ignacio te agradezco especialmente que estés acá en España desde donde vos estás es muy tarde no es tan tarde yo soy un poco en octámbulo o sea que no hay problemas buenísimo que estés acá te escuchamos todos muchas gracias vale bueno bueno pues en primer lugar pues muchísimas gracias por permitirme participar en este evento tan interesante gracias a ti Silvia que bueno ya nos conocemos de otras veces y bueno siempre te has portado estupendamente conmigo y también bueno pues quiero aprovechar para dar un saludo a Diego Bufa que está ahí con el teléfono silenciado mis buenos amigos Diego y María que siempre se han portado tan bien conmigo y de los que guardo tan grato recuerdo cuando nos conocimos en Córdoba y dicho esto pues bueno voy a comenzar mi exposición la verdad es que bueno estoy viendo que al final mi exposición va a resultar polémica porque yo creo que tengo algunos puntos bastante fuertes de digamos divergencia para decirlo así con algunas de las cosas que se han dicho antes entonces yo lo que voy a hacer es un poco ir a contracorriente y entonces voy a hacer un cierto discurso de defensa del Estado del Estado y justamente de señalar como realmente el problema de África entre otros es la debilidad del Estado claro porque es que realmente mientras estamos aquí hablando sobre África pues vamos a pensar simplemente en algo que es fundamental en este momento se está produciendo una revolución mundial que vale o sea que tiene una trascendencia fundamental o sea China se está a un paso de convertirse en la primera potencia mundial esto supone una revolución de una trascendencia absoluta porque va a ser la primera vez en mucho tiempo que un país no occidental va a ser la primera potencia hegemónica ¿no? China evidentemente que tiene un régimen autoritario y un régimen con un pasado muy sangriento evidentemente y es un régimen evidentemente donde se dan unas desigualdades sociales y unas condiciones de vida para partes importantes de la población que son tremendas sin embargo ha conseguido en el terreno de los hechos y no de la palabra de la mera palabra algo que es fundamental que es descolonizarse en el terreno de los hechos China no fue exactamente colonizada pero se estuvo en una situación semicolonial y construyendo un estado fuerte demasiado fuerte un estado autoritario y muchas veces terribles y organizando la economía de esa manera pues ha conseguido escapar de la trampa de la dependencia colonial o sea China estaba hace 80 años condenada a ser una semicolonia y ha escapado ha escapado de esa situación y es un país donde está habiendo un desarrollo económico espectacular ojalá algún día eso vaya acompañado de una democratización profunda y vaya acompañado evidentemente de una mayor redistribución de la riqueza lo cual evidentemente pues seguramente requerirá de una serie de cambios revolucionarios pero lo que se ha conseguido por ejemplo en China es fundamental entonces claro cuando hablamos de África hablamos de Latinoamérica aparte de hablar del colonialismo de los males del colonialismo y de todas estas cosas debemos hablar de algo que es fundamental que es que existe posibilidad de escapar existe posibilidad de escapar de una trampa que es la trampa de su desarrollo que es fundamentalmente una trampa que consiste en quedarte relegado a una posición totalmente subalterna dentro del mercado internacional te quedas relegado en el mercado internacional a una posición fundamentalmente de exportador de materias primas con todo tu sistema económico controlado por empresas multinacionales y entonces de ahí no sales si quieres salir se ha demostrado que es posible en algunos casos como el de China pero también el de otros países asiáticos peso pero eso evidentemente requiere algunos cambios uno de los cambios es evidentemente el desarrollo del Estado y en el caso de China pero como en el caso de Japón y otros también se ha producido una importantísima occidentalización entonces quizá tanto que hablar de colonialidad y repetir no sé cuántas veces la palabra colonialismo y descolonizar etcétera pensando siempre como que de un punto de vista como un poco maniqueo como que hay una cosa que es el occidente colonialista malo y entonces eso es el mal y lo que tenemos que hacer es exorcizar ese mal es un tratamiento que yo creo que es bastante en el fondo moralista pues yo creo que quizá lo que debemos es adoptar una postura mucho más compleja una postura mucho más compleja y dejar un poco la requisitoria moral que ya la conocemos y empezar a pensar de un modo factual y de un modo objetivo y ver un poco cuáles son los problemas de fondo entonces fundamentalmente uno de los problemas de África es evidentemente su inserción subordinada en el mercado internacional que es evidentemente fruto del colonialismo pero también la enorme posibilidad que ha tenido lo fundamental de escapar de esa situación y esa situación evidentemente esa situación de falta de recursos tiene un efecto fundamental que es la debilidad del estado pero al mismo tiempo mientras no existan estados fuertes en África y cuando digo estados fuertes son estados capaces de plantar cara a los poderes exteriores y de plantar cara a las multinacionales eso es lo que es un estado fuerte y mientras no exista eso podemos estar hablando todo el tiempo del colonialismo y de lo malo que es el colonialismo y de los epistemicidios y demás pero ese es el desafío realmente el desafío de África es construir estructuras sociales potentes y estructuras estatales fuertes y para eso no lo pueden construir únicamente a nivel de la mayor parte de los estados africanos porque la mayor parte de los estados africanos son microestados son estados que realmente no son viables porque son estados enormemente pequeños muchos de ellos y totalmente dependientes de la exportación de algún producto primario que además oscila constantemente sus precios oscilan constantemente en el mercado internacional sino que eso implica procesos de unión y de creación de entidades supraestatales entidades supraestatales que permitan la creación de importantes bloques de poder o sea bloques de poder importantes incluso y eso implica la creación de alianzas de clases implica utilizando una tecnología gramxiana a mí me encanta la creación de un bloco histórico de un bloco histórico de alianzas de clases con un proyecto muy claro y un proyecto desarrollista en definitiva y un proyecto además que busque la autonomía eso en definitiva sería conseguir lo que no consiguieron los movimientos anticoloniales de antiprialistas que realmente lo que eran más que se terminó realmente que yo creo que utilizar de de hace 60 años en gran medida porque estaban en un contexto muy desfavorable en gran medida también porque no disponían de los instrumentos para construir un estado un buen estado no disponían de cuadros técnicos no disponían de recursos no disponían de un buen sistema tributario etcétera estaba todo por hacer y eso evidentemente hay una culpa enormemente del estado y o sea digo del colonialismo evidentemente y también pues evidentemente quizá por toda una serie de cegueras de carácter de dificultad de comprender realmente la complejidad de los males con las que se enfrentaban entonces digamos en ese sentido yo creo que la apuesta debería ser y ojalá ocurra el de un modo parecido a lo que sí ha ocurrido en Latinoamérica en estos últimos 25 años aunque con muchas dificultades evidentemente y luego podríamos hablar mucho de eso pero bueno no es el tema hoy pues igual que ha habido un relanzamiento de movimientos de carácter digamos populista que han conseguido algunos cambios importantes aunque limitados pues el problema de África es que eso no existe o sea África lo que necesita es movimientos importantes que muevan masas y que tengan una agenda política la cuestión no es y a mí claro me he alucinado bastante cuando se ha hablado de la plaza de Tahrir o sea la revolución egipcia de 2011 es uno de los ejemplos más primarios de fracaso o sea se echó a Mubarak y al año y medio estaba Sisi que sigue después de 10 años o sea eso es lo que ocurre cuando no se quiere tomar el poder y tal no si hubiera habido un movimiento bien organizado con amplia base popular y unas ideas claras pues a lo mejor las cosas hubieran sido bastante distintas en Egipto pero claro eso ya implica en definitiva pensar en el Estado también porque una cosa el Estado nos puede gustar o no a mí yo no soy ningún fan ojalá algún día la humanidad viva sin Estado y ojalá un poco el sueño de Marx de sociedad comunista de una sociedad que supera al Estado sea posible ojalá pero también siguiendo a Marx el Estado es algo que está relacionado con una fase digamos propia del desarrollo histórico entonces en ese sentido en el momento actual lo que hace falta es Estado y hacen falta Estados fuertes o lo que sean Estados progresistas y Estados transformadores que estén vinculados a coaliciones de clase importantes con un proyecto progresista entonces en ese sentido yo creo que es en lo que debemos trabajar luego cuando miramos el caso de África yo creo que hay un problema que bueno yo creo que se da mucho que consiste en que siempre pensamos y es algo que nos pasa incluso a gente digamos con ideas digamos progresistas o de izquierdas tenemos una cierta tendencia no solamente cuando hablamos de África en general cuando hablamos de cualquier colectivo subalterno a pensarlo siempre en términos pasivos y victimistas es siempre como una gente muy maja que ha sido víctima de entonces bueno ha llegado como una especie de ente maléfico que sería este Estado colonial patriarcal capitalista y no sé cuántas cosas más y entonces ha hecho el mal y entonces lo que tenemos que hacer es una especie de exorcismo para librarnos de esta fuerza maléfica no se sabe luego a dónde iremos es que hay un problema es que no hay posibilidad de vuelta atrás o sea el desarrollo capitalista de los últimos siglos o en este caso la colonización y en este caso la colonización de África ya no tiene vuelta atrás o sea la solución está adelante la solución está adelante realizando una serie de cambios profundos o sea no es posible tampoco yo creo que fuera deseable ningún retorno a situaciones antiguas que además hay un error que es muchas veces el error que eso sí que es un mito occidental que es el mito de la Arcadia feliz el mito de bueno de sociedades idílicas y tal eso nunca ha existido en ningún lugar del mundo lamentablemente la historia de la humanidad a veces ha sido mejor y a veces ha sido peor pero bueno ha sido como ha sido y las sociedades africanas precoloniales no tenían nada de idílicas por lo que sabemos entonces más allá de toda la crítica que debemos hacer y debe ser muy dura de todos los males del colonialismo no debemos olvidar que eso tampoco nos debe conducir a ninguna exaltación idílica ni a ningún ni a recaer en los mitos a través de de digamos románticos que en el fondo porque esto es todo esto es una en el fondo son mitos románticos típicos del del romanticismo alemán del siglo XIX de la exaltación de lo comunitario agrícola preindustrial preestatal etcétera yo creo que así no vamos a ningún lado y que realmente pues ya se ha creado se ha creado el estado estamos en una economía mundial y realmente lo que debemos intentar es superar pero partiendo de lo que hay y partiendo del desarrollo económico que ha habido el desarrollo de las fuerzas productivas del desarrollo tecnológico y sobre todo de esa enorme conquista de la humanidad que es el pensamiento científico en ese sentido pues las alusiones románticas a formas de pensamiento mágico y tal pues en el fondo yo creo que también son profundamente ingenuas y no nos sirven dicho esto al hilo de esta digamos crítica de esta visión como más pasiva que yo creo que es un poco lo que llamaba Bayar al que antes ha aludido el tema el paradigma del yugo o sea no hay que ver a África simplemente como una víctima pasiva o sea los africanos en la medida de sus posibilidades interactúan y han interactuado todo el tiempo con las estructuras coloniales como interactuaron con las estructuras de trata y como interactúan hoy en día con este nuevo estado digamos pos independencia y en ese sentido si bien es verdad que el estado es importado y esto esto es verdad y esto hay hay trabajos muy buenos como el de y clásicos como el de Bertrand Badi también el estado no es solamente un estado importado es un estado aclimatado y es un estado reapropiado o sea las poblaciones africanas pero como todo hijo de vecino no son gente pasiva y entonces lo que ha habido es una reconquista del estado y una en gran medida amoldamiento o acomodación de las estructuras y de las formas culturales importadas a las realidades africanas las realidades africanas son muy dinámicas y son muy creativas y no se limitan a sufrir y a ser digamos víctimas de imposiciones exteriores lo son evidentemente porque hay una obvia con relación de fuerza es desfavorable pero también son muy creativas y entonces eso ha ocurrido en todas partes y ha ocurrido en el caso particular con el que estamos con la creación del estado o sea y con la formación del estado entonces con lo que nos encontramos es con que evidentemente los los estados que tenemos es verdad que hoy en día son salvo pocas excepciones creaciones son directamente creaciones de la autoridad colonial a mí ahora mismo me vienen a la cabeza cinco que no uno es etiopía otros son Ruanda y Burundi y otros son Lesoto y Suacilandia que son digamos descendientes directores de antiguas monarquías pero evidentemente pasadas por el tamiz del colonialismo y el resto evidentemente son creaciones son unidades administrativas posteriores creadas pero esto ya existe o sea entonces lo podemos lamentar lo podemos recriminar pero ya está entonces hay que partir de lo que hay y hay que estudiar lo que ha ido ocurriendo que evidentemente se han creado estructuras burocráticas se han creado cuerpos militares cuerpos de funcionarios se han creado sistemas tributarios etcétera todo lo cual son cosas a ver bueno lo de que me dice esto de la revolución egipcia fracasó estrepitosamente ¿no? o sea lamentablemente lo siento a lo que íbamos diciendo lamentablemente porque muchos teníamos mucha esperanza en las revoluciones árabes yo especialmente y bueno sabemos cómo acabaron ¿no? bien a lo que íbamos diciendo hay una reapropiación del estado entonces porque el estado no es las poblaciones africanas no son entes pasivos entonces lo mismo que hacen con la música que hacen con la ropa que hacen con la literatura etcétera o sea toman de fuera porque hay que tomar de fuera pero tiene pero lo reapropian es lo mismo que ocurre con la novela que ocurre con la música o sea África realmente es un continente enormemente creativo entonces yo creo que muchas veces un discurso victimista y todo el rato que insista en la maldad y en los males creados por el colonialismo pues incluso no nos deja ver muchas de estas cosas bien entonces ¿cómo se ha producido esta reapropiación? pues bueno claro es que nos hemos encontrado alguna cosa claro la reapropiación es para bien y para mal claro si decimos si pensamos con un término un pensamiento de carácter maniqueo dicotómico que decimos el colonialismo es muy malo y decimos 80 veces la palabra colonialismo ¿no? como si fuera que y claro y luego descolonizar 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 pues claro está muy claro ¿no? pero la situación es más compleja es que tampoco lo africano es el bien porque sí ¿no? ni lo otro es necesariamente el mal en un sentido absoluto ni lo otro es el bien en un sentido absoluto o sea tenemos que pensar dejar de pensar en términos monolíticos en términos dualísticos y de utilizar continuamente categorías de carácter moralizante o sea está muy bien la crítica moral y la crítica política pero debemos también mantener unas ciertas distancias si no pues bueno yo creo que al final no nos lleva muy lejos entonces bueno pues ha producido en estos 60 años una reapropiación permanente de las estructuras estatales por parte digamos de las sociedades africanas mucho más fácil además ¿por qué? porque los estados son débiles los estados africanos son débiles o sea eso es un hecho fundamental o sea pueden ser estados despóticos pueden ser estados tiránicos y pueden ser estados que siembran el terror entre su población pero en gran medida esa capacidad de sembrar el terror es la otra cara de su debilidad porque son estados que realmente tienen muy escasa capacidad de controlar a sus poblaciones o sea con policías corruptas con zonas enteras del país de muchos países que no están controladas donde no hay presencia del estado con barrios totalmente fuera de control con zonas rurales fuera de control etcétera o sea son estados débiles y estados donde realmente muchas veces la capacidad real de los gobernantes de modelar sus sociedades pues es muy limitada es muy limitada porque tienen pocos recursos porque se encuentran muchas veces a contrapoderes o a contra sociedades y porque evidentemente están muy subordinados a las fuerzas exteriores y ojo cuando hablo de contra sociedades no lo estoy o de contrapoder no quiero que esto se vea en términos otra vez maniqueos o sea el contrapoder no tiene por qué ser el bien frente al mal que es el estado o sea el contrapoder por ejemplo es poco harán en muchas zonas o son acmi o son otras cosas ¿no? sí me parece relevante lo que pasa lo que digo es que el abuso permanente de una determinada terminología quizá no nos permite ver un poco además el cambio histórico o sea el colonialismo es una cosa muy compleja y va cambiando a lo largo del tiempo no debemos estar yo creo que si estamos todo el rato utilizando las mismas palabras pues a lo mejor eso nos está dificultando evidentemente nos está dificultando evidentemente en entender ciertas cosas ¿no? bien entonces ¿cómo se ha producido esta reapropiación? pues bueno esta reapropiación se produce de muchas maneras esto ha sido estudiado por diversos autores pero bueno aquí hay un autor que se ha citado que yo creo que es fundamental no hay que pensar todo el rato hay que pensar todo el rato por eso porque es muy complejo si no fuera complejo nos podríamos servir con unos esquemas simples como es muy complejo y no lo entendemos y nos está costando mucho entenderlo debemos seguir dándole vueltas y debemos seguir siendo autocríticos entonces hay una cuestión fundamental que es la reapropiación del Estado ¿la reapropiación del Estado por parte ¿de qué? pues parte por ejemplo de determinados clanes de determinados grupos que aplican en parte lógicas que son de origen tradicional como es la lógica del linaje la lógica de los intercambios matrimoniales y que en gran medida fagocitan el Estado entonces por ejemplo no es que el Estado no es muchas veces que es una estructura externa esa es verdad en parte pero es que también es reapropiado y a veces no para bien pues por ejemplo muchas veces la lógica que podemos criticar evidentemente de la racionalidad burocrática en términos beberianos pues aquí especialmente realmente en todo el mundo pero aquí de una manera especial se da muchísimo por ejemplo se impone lógica de carácter clientelista que realmente en gran medida pues distorsionan todo lo que es cualquier proceso de selección de personal o distorsionan por ejemplo la adscripción de los recursos públicos la lógica digamos del reparto de prebendas que se da en todo el mundo pues aquí se da en muchas maneras de manera especial y es el fruto de una hibridación entre lo que serían estas estructuras tradicionales o sea estas estructuras estatales importadas que tienen una lógica digamos estatal burocrática y muchas veces las realidades que se dan sobre el terreno eso por ejemplo nos encontramos por ejemplo con la importancia de las alianzas matrimoniales esas alianzas matrimoniales son otra vez por ejemplo dentro de las élites pues tienen una enorme importancia si uno empieza a ver con quien se casan los presidentes los hijos de los presidentes los primos de los presidentes etcétera pues nos encontramos muchas veces con que se están creando auténticas lógicas dinásticas claro podemos hablar de que sí de que tienen constituciones calcadas democráticas y de imitación muchas veces de las que se han hecho en occidente la realidad es que en muchos casos esas constituciones se cumplen regular o no se cumplen más allá de esa fachada de esa fachada lo que hay es muchas veces el funcionamiento como decían otros lugares del mundo de estas redes clientelistas basadas en el patronazo y que realmente muchas veces lo que están haciendo es poner en marcha una lógica que es en gran medida una lógica entre comillas más nativa no es tampoco una lógica tradicional porque ya es algo nuevo pero tampoco es lo tradicional no es tampoco lo moderno entre comillas es que lo moderno realmente no existe en ningún lugar del mundo es que es una abstracción lo mismo ocurre como he dicho por ejemplo con algo que es muy importante la utilización la creación sistemática de redes clientelistas de redes clientelistas basadas en la prebenda en el reparto de prebendas y basadas en el saqueo y esto son redes que muchas veces conectan desde casi desde el presidente y su élite hasta a través de toda una serie de canales casi llegan hasta el vendedor que está en la calle vendiendo algo porque al final uno conoce algo que necesita el otro para que le haga un favor que habla del otro que no sé qué que no sé cuánto que si vas a ver a este porque eres primo de no sé quién te dan no sé cuántos pues al final se quedan todo este tipo estructuras de saqueo que son lo que son estructuras de saqueo y de dilapidación que son uno de los grandes problemas sobre todo además cuando se harían con poderes externos y entonces por ejemplo para las multinacionales pues lo que viene estupendo es eso es contar con menos corruptos a los cuales evidentemente untándoles pues le pueden conseguir lo que quieran si tuvieran un estado que funcionara mejor y un estado más fuerte y un estado que impusiera mejor su autoridad pues sería más complicado pero evidentemente ante estados débiles la debilidad de los estados es en gran medida lo que permite estas formas de saqueo neocolonial bien lo mismo pues nos vamos encontrando claro con comportamientos que son muy típicos este tipo de comportamientos ostentatorios que son muy típicos de muchos políticos africanos hoy quizá menos pero bueno se han seguido dando y que evidentemente nos pueden escandalizar muchísimo más teniendo en cuenta que estamos hablando de un continente donde una parte importante de la población vive en la miseria pero otra vez estos comportamientos ostentatorios también tienen su lógica dentro de una lógica incluso bastante tradicional clientelista de carácter clientelista de patronazgo donde la ostentación de la riqueza es fundamental bien todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta otra cosa a la que muchas veces nos damos tanta importancia pero que es importantísimo para entender África las creencias en lo sobrenatural o sea y esto ya claro y no tiene que ver nada con la racionalidad burocrática universalista de la razón instrumental al contrario por ejemplo las creencias en brujería y la creencia en lo invisible y el uso permanente de la brujería y de las prácticas digamos esotéricas como instrumento político o sea una gran cantidad de dirigentes políticos africanos o lo hacen o por lo menos se piensa que realizan prácticas de este tipo sin ellas no podemos entender una gran parte de la política africana o sea pensemos personajes como Macías de Guinea Ecuatorial como Mobutu como Paul Villa como Bocasa etcétera eran brujos en algún sentido y esto era parte de su aparato de terror su aparato de terror contra la población no era solamente un aparato de terror físico evidentemente basado en el asesinato y la tortura sistemática sino que había también un terror psicológico basado en el uso de instrumentos sobrenaturales otra vez prácticas de carácter tradicional ¿no? pero esto es que se utiliza constantemente o sea no debemos pensar en esto como un atavismo ¿no? una cosa tradicional que nos gustará o no nos gustará es algo que está muy vivo y es algo que se desarrolla en muchos ámbitos y se desarrolla en muchos ámbitos también porque otra vez es el fruto de un proceso de hibridación es el fruto de una hibridación entre evidentemente elementos tradicionales pero que han sido releídos y reconstruidos para adaptarse a esta nueva situación esta nueva situación que es de sociedades que son víctimas de una modernidad importada de una modernidad exógena de una modernidad desequilibrada de un capitalismo salvaje de una donde una gran parte de la población está entregada a la pauperización pero donde al tiempo existen premios o sea existen oportunidades de enriquecerte si tienes los contactos adecuados o si te dedicas a las actividades económicas adecuadas por lo tanto es que no sé nosotros en España utilizamos el término cultura del pelotazo no sé si lo utilizan ustedes en Latinoamérica ¿no? pero es la cultura del golpe de lotería esto se da en todas partes pero evidentemente en sociedades donde la gente es pobre pero existen ciertos canales privilegiados de enriquecimiento pues evidentemente la tentación es muy fuerte y para eso vale todo entonces eso es verdad el Estado es un botín pero no solamente la cúpula del Estado hay muchos pequeños botines por ciertas partes y allí se utilizan distintas técnicas se utiliza la manipulación clientelista se utiliza la manipulación de las relaciones de parentesco y se utiliza evidentemente la brujería o sea es parte o sea es parte de esta de este peculiar capitalismo que se está dando en esta región del mundo ¿no? y evidentemente algo que se está utilizando y que muchas veces entendemos muy mal es lo étnico ¿no? hay un discurso que es una especie de vulgata que no es que sea falso en su totalidad pero sí debe ser matizado es un discurso que nos dicen y yo creo que tiene parte de razón pero solamente parte que dice bueno evidentemente el colonialismo trazó fronteras con Cartagón eso es obvio y creó creó estados donde agrupaba grupos étnicos que tenían poco que ver y al mismo tiempo dividía a etnias que estaban unidas las dividió en varios países ¿no? podemos pensarlo en Congo por ejemplo que quedan divididos entre Angola Congo Brazzaville y Congo Kinshasa ¿no? eso es un hecho hay muchos casos en África ¿no? todo eso es real evidentemente pero tampoco debemos pensar en lo contrario o sea debemos pensar que si hubiera una mayor homogeneidad étnica y esto los problemas se solucionarían de hecho ¿cuál es el único país realmente africano que es prácticamente homogéneo étnicamente? Somaria curiosamente ¿no? Somaria que evidentemente bueno pues está en la situación en la que está o sea la heterogeneidad étnica es un legado del colonialismo ¿no? evidentemente ¿no? pero quizá la situación es más compleja porque no hay que pensar y aquí si caeríamos en un pensamiento muy esencialista que previamente a la llegada del colonialismo existían ya unas etnias como las actuales perfectamente conformadas ¿no? a nosotros a todos nos gusta mucho cuando hablamos de África hablar de grupos étnicos de los yoruba de los shibo de los hausa de los fulani etcétera está bien pero debemos tener en cuenta que en África pero como en otros muchos lugares eso lo hablamos luego o sea en África como en otros muchos lugares las grandes etiquetas étnicas muchas veces luego lo que recubren son realidades muy diversas o sea la gente que podemos poner bajo la etiqueta hausa o bajo la etiqueta Wolof o bajo la etiqueta es muchas veces muy diferente unos de otros y lo eran antes más o sea en la situación precolonial previa lo que existía muchas veces era conglomerados auténticos conglomerados humanos relativamente heterogéneos y que es realmente el colonialismo el que los homogeniza es la situación no tanto el colonialismo no pensemos en el colonialismo como un actor ¿no? como un actor omnipresente sino en la situación colonial que es mejor el tipo de situación que crea el colonialismo pero que va muchas veces más allá de los intereses o de la capacidad real de actuar de los dirigentes coloniales los dirigentes coloniales no son Dios evidentemente y tienen una capacidad de actuar limitada tanto para bien como para mal ¿no? entonces claro digamos muchas de las actuales digamos construcciones técnicas pues se construyen en esa época ¿no? pues ¿cómo? pues por ejemplo a través de las migraciones la gente emigra a las ciudades entonces la gente se tiende a agrupar por los que son de la misma comarca de la misma región compiten con los de fuera por el control de determinados nichos de trabajo de nichos comerciales la lucha por el estado favorece una etnización porque evidentemente la gente lucha por capturar el estado y evidentemente se crean coaliciones evidentemente y estas coaliciones pues uno de los criterios no el único pero es un criterio importante para determinar quién forma parte de la coalición y quién no de esta coalición política que en definitiva es una coalición de intereses pues muchas veces es la ascripción étnica ¿no? y luego pues evidentemente el propio colonialismo el propio colonialismo en gran medida recrea las divisiones étnicas ¿cómo? pues en primer lugar porque el colonialismo aplica una razonabilidad burocrática por eso son burócratas europeos y entonces y encima vienen imbuidos de todo el nacionalismo europeo decimonónico y entonces lo que les encanta es clasificar a la gente entonces usted es X usted es Y usted es Z etcétera crean grandes categorías que evidentemente es un instrumento básico de control burocrático y de organización y esas categorías acaban siendo reconocidas por la población y hay otro hecho que es también muy importante la propia homogenización lingüística que también es muchas veces promovida por europeos por ejemplo los misioneros ¿qué hacen los misioneros? pues los misioneros a lo que se dedican muchas veces es a producir la biblia a las lenguas vernáculas pero claro ¿cuál es la lengua vernácula? pues a lo mejor es que en una determinada hay una serie de dialectos que se parecen pero que no son exactamente iguales ellos lo traducen a un determinado dialecto y entonces traducido a ese dialecto ya se convierte en la versión canónica y entonces eso ya es el modelo para los demás entonces claro en gran medida en África se han ido creando en parte nuevos idiomas pero igual que ha ocurrido en Europa el mismo proceso de homogenización de estandarización y de normalización pues también se ha dado en ese sentido los pueblos las etnias etcétera no lo debemos pensarlos muchas veces como realidades precoloniales preconstituidas que habrían sido violentadas por el colonialismo sino también en parte como en parte digo no del todo también como construcciones como cosas que se crean en este momento y que se crean en interacción con este nuevo orden que se ha creado que es un orden capitalista evidentemente es de una economía de mercado capitalista además de carácter muy predatorio en este caso y con un desarrollo del Estado eso es algo que también es importante y que debemos tener en cuenta entonces lo que vamos viendo y en eso quiero volver a insistir es que no debemos pensar tanto en los africanos en la fácil no debemos debemos rechazar la idea de la pasividad de las sociedades africanas para bien o para mal o sea no es solamente que haya un colonialismo malvado que entonces los africanos o se someten o resisten sino que es mucho más complejo el colonialismo evidentemente es muy malvado pero no es todopoderoso en absoluto y además es contradictorio como todo en esta vida ¿no? e interactúa que ha interactuado en los últimos siglos y sigue haciéndolo las formas neocoloniales que son muy distintas y van cambiando de formas muy diversas con las sociedades locales con las sociedades locales y con las culturas locales entonces se van creando cosas nuevas esa es la situación real ¿no? pero claro ¿qué es lo que va ocurriendo en gran medida? pues que y otra cosa por ejemplo el sentido del humor es el sentido del humor africano que es una cosa que muchas veces no hablamos de ellos que es normalmente cáustico ¿no? pues también es muchas veces una adaptación a este tipo de situaciones la capacidad muchas veces de reírse de la política y de tomarse a chufla a la política y tomarse a chufla a los presidentes etcétera eso se hace en todo el mundo pero es verdad que los africanos lo hacen muy bien a mí me encanta pues aquí hay todas estas formas como son las formas también de economía informal que son adaptaciones son adaptaciones a la realidad pero a una realidad digamos muy imperfecta son adaptaciones a una situación de miseria o una situación de pobreza de escasez y una situación de bloqueo ¿no? de bloqueo realmente económico y también de imposibilidad de construir estados entonces claro lo que sí ha ocurrido es que realmente estos estados débiles y estos estados mal construidos y con escasa base social donados por el colonialismo es uno de los terribles legados del colonialismo junto con la dependencia económica no han podido ser utilizados como en otros lugares como instrumentos de desarrollo porque yo sí creo en el desarrollo o sea yo lo siento pero yo soy muy tradicional ¿no? entonces yo estoy a favor del desarrollo evidentemente sostenible pero el desarrollo está muy bien sobre todo sobre todo cuando uno vive en la miseria el desarrollo lo entienden más claramente ¿no? y sabe lo que es ¿no? cuando no tiene agua corriente cuando no tiene servicios sanitarios etcétera pues eso del desarrollo lo entiende bien entonces y ese es un problema entonces lo que ha habido es una dificultad ¿cuánto tiempo llevo Silvia? ya estamos casi sobre la media hora si es que me he enrollado vale porque luego debate no vamos a tener mucho vale no te preocupes que debate va a haber puede no haber otra cosa pero lo que hay en las redes es debate vale son adaptaciones a la baja a una situación enormemente dura para la población o sea entonces el estado es reapropiado la gente crea redes muchas veces de corruptelas de clientelismo de economía informal etcétera y lo podemos admirar y podemos admirar todo eso pero todo eso no dejan de ser adaptaciones a la pobreza adaptaciones es una situación de pobreza y de indefensión frente a estados despóticos y a fuerzas policiales despóticas que no controlan o sea ese es el problema fundamental son adaptaciones un poco son fruto de la pobreza son fruto de la pobreza y de la opresión entonces tampoco debemos idealizarlas no de empezar a hablar casi así de forma de resistencia de tal y cual qué bonito pues no son lo que son y no se saldrá de ahí mientras lo que digo mientras no se tome ejemplo aquí parece que soy pro chino tampoco es el caso pero de lo que se ha hecho en otros lugares y de principio de la reforma del estado y construir estados que funcionen y crear amplias coaliciones sociales políticas evidentemente para hacer reformas cosa que no pudieron que no se pudo hacer en otra época en primer lugar porque no había cuadros o sea los estados posindependientes no tenían cuadros tenían una situación de debilidad crónica y tenían un problema muy fuerte de base social o sea los movimientos realmente independentistas eran movimientos de clase media y de pequeñas facciones de clase media y tenían graves problemas realmente para arraigar entre el conjunto de la población entonces claro las cosas salieron de una manera muy imperfecta pero hoy en día estamos ante otra situación evidentemente África mal que bien ha habido un crecimiento económico mal que bien mal que bien hay mucha más gente formada hoy que hace 60 años o sea eso sin comparación posible y mal que bien se ha podido aprender mucho de las insuficiencias de los planteamientos del pasado entonces quizá podría ser ojalá porque bueno ahora cuando pudiera haber posibilidades de un cambio social ¿no? y de un cambio social profundo que implicaría la creación de movimientos de carácter transafricano transestatal en distintos estados y que pudieran sobre todo luchar por un desarrollo autocentrado y por autonomizarse con respecto a esta dependencia asfixiante con respecto al mercado internacional ¿no? eso es el gran reto de hoy en día vale pues muchísimas gracias muchas gracias este profesor Castiens este te quedó corto viste al final que estábamos preocupados por algunas cosas al final hablé de iba a hablar de unas cosas de eso lo he contado que es la parte de vallar ¿no? pero luego bueno toda la primera parte me ha salido espontáneamente ¿no? pero yo creo que viene bien para que debatamos me parece fantástico les agradezco a los dos expositores gracias Marco gracias Juan Ignacio la verdad les prometí al principio visiones diferentes y son dos visiones absolutamente distintas que nos han hecho pensar nos han hecho reflexionar el chat es una es una muestra de eso precisamente yo les voy a pasar algunas preguntas a los dos voy a pasar preguntas y no los comentarios los comentarios que no son preguntas los dejo a ustedes para que lo lean en el chat y si quieren ir respondiendo o respondiéndose entre ustedes me parece que eso es lo mejor de todo lo que hemos visto ahora ¿no es cierto? y creo que ahí está un poco la riqueza en compartir opiniones distintas sin necesidad de agresión ni nada por el estilo sí quiero recalcar porque no puedo dejar de decirlo que tanto los que están asistentes de un lado y del otro han caído en la misma generalización de tratar África como si fuera un todo evidentemente evidentemente pero no nos queda otra no nos queda otra porque no hablando de los expositores no hablando de términos teóricos de los expositores sino que cuando hacemos las preguntas los que decimos que no hay que generalizar relean y van a ver que hemos generalizado todos hay muchas cosas para pensar y para reflexionar yo siempre pienso el tema de las etnias a mí es algo que me llama muchísimo la atención primero el término y en segundo lugar el pensar que solamente están en África cuando en realidad la mayor parte del mundo está poblada de identidades distintas entradas consorces en Estados Naciones que son pseudo Estados Naciones entonces es como que me parece que ampliar la mirada y tener este tipo de contrastes para mí es sumamente enriquecedor si me permites me permites si claro no he terminado de porque en medio hacia otro lado yo creo que nada más la pluralidad étnica en el fondo tiene un lado positivo un lado positivo muy interesante para los pueblos africanos porque crea una serie de vínculos interestatales o sea lo bueno hoy en día de África es que tú estás en Senegal y tienes primos en Mali o en Burkina Faso y son de tu misma etnia porque entonces eso hoy en día y para cualquier proyecto digamos de creación transestatal porque el problema de África si son las fronteras de los estados que muchos estados como ellos son inviables pero y otra cosa lo que habría que intentar crear en África en mi opinión son macroestados grandes estados pero estados ojalá algún día vivamos en una utopía anarquista yo me apunto pero nos ha tocado vivir en esta fase de desarrollo de la humanidad y en este momento pues no podemos pasarnos sin el estado ojalá algún día por lo menos y entonces lo que necesita África son grandes bloques estatales y para eso para crear vínculos la plurietnicidad de los estados el hecho de que los estados son plurietnicos pero además de que las etnias matizando siempre lo de la etnia como ya he dicho son pluriestatales o sea que están repartidas en muchos lugares pues es una enorme ventaja evidentemente es fuente de muchos problemas hoy en día pero también se puede aprovechar en un sentido positivo para crear canales de conexión entre distintos y luego otra cosa sobre la artificialidad claro lo de la artificialidad está bien pero es que en la propia Europa que es como el lugar donde nació el estado nación pues las fronteras también son artificiales al final el que las fronteras entre Francia o España o con Italia o Alemania sea las que son pues esto depende de que hace X siglos alguien ganó una batalla o de que tal reina se casó con tal príncipe y el matrimonio salió bien y tuvieron hijos y juntaron sus condados entonces esto que también era al principio muy artificial al final se ha creado o sea la cuestión es otra vez la base económica es crear sociedades bien articuladas económicamente que es que el problema de las sociedades africanas es que están desarticuladas económicamente por su extraversión esto te lo dicen los clásicos tipo Samiramin y entonces esa es la cuestión no se articulan bien porque no hay un mercado bien construido y no puedes saberlo porque son economías extravertidas volcadas hacia el exterior entonces ese es el problema realmente no es tanto la artificialidad que evidentemente de las fronteras y demás eso es verdad pero eso se puede solucionar con tiempo y de hecho en parte se ha solucionado en muchos lugares de África ya existe una conciencia nacional nada despreciable eso existe o sea mucha gente se siente senegalesa o se siente nigeriana y se siente más o menos nigeriana quizá no tanto pero senegalés o guineano se siente se siente se siente se siente porque además ya se ha creado un estado hay un sistema educativo está el fútbol está la música y tal y bueno pues hay una cierta identidad nacional que yo creo en mi apuesta por el estado y por la nación como grandes constructos endocéntricos ¿no? ¿verdad? pues yo creo que son necesarios ¿no? y algún día ojalá lo superemos ¿no? pero es lo que hay ahora muy bien muchas gracias les voy a pasar preguntas Marco te las voy a pasar a vos primero ¿no? pero pueden leer todo el chat y en las respuestas incluir si quieren también sus apreciaciones respecto a otras cosas no voy a pasar los comentarios solamente las 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 preguntas entonces profesor Reyes tengo varias preguntas distintas para usted a ver podemos empezar por varios lados pero primero dos preguntas tres preguntas diferentes ¿cuál es su visión sobre la imposición de las agendas LGTB como por ejemplo los casos de Zambia y Zimbabue y las agendas ambientales sin atender la cosmovisión africana y las carencias energéticas respectivamente ¿sí? que remarca que es crítico ¿no? que no lo dice por 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 otra cuestión digamos ¿no? también dentro de las preguntas para el profesor Reyes está ¿cómo balancear los valores occidentales entre los estados africanos que eviten su rechazo bajo un argumento de postcolonización o de resaca colonial y te paso una tercera si se si pensás que se podría implementar la construcción de un estado africano pero que no tome como inicio principios occidentales es decir que se haga sobre principios no occidentales ya con eso tenemos para una clase de doctorado pero digamos bueno este pues muchas gracias por las preguntas yo anoté por acá copia pegué todo lo que estaba sucediendo en el chat este empiezo justo con las tres preguntas que me encomienda la profesora Silvia y después voy a dedicar ahí algunos minutos a lo que yo pudiera considerar como alusiones personales ¿no? muestras este muletilla yo he encantado de usar demasiado la colonialidad entonces un poco para adelantar yo uso la colonialidad porque la vivo todos los días uso la colonialidad queda muy bien pero te quiero decir Juan déjalo hablar bueno déjalo hablar Juan trata de abonar a un punto de vista a otro en efecto yo creo que una de las cosas también interesante que quedó ahí en el quintero en la presentación mía es justamente como también diversos discursos emancipatorios o para decirlo en términos un tanto más antropológicos y que no queden meros discursos estos estos repertorios de emancipación que tienen ciertamente los las africanas porque en efecto nadie planteó por lo menos yo no plantee al continente africano en un estado de victimización sino todo lo contrario con un enorme digamos caudal de creatividad y de poner en marcha estrategias otras diferentes a las estrategias que tienden a una ruta lineal progresiva histórica digamos que deben seguir los pueblos africanos porque así lo mandatan otras latitudes para no emplear el término colonialidad entonces en ese sentido los los repertorios de lucha de muchos movimientos en continente africano han sido también capturados secuestrados cooptados desde la gobernanza digamos de las grandes instituciones financieras internacionales hoy los estados africanos se han convertido en estados prácticamente todos feministas todos hablan de equidad de género lo que habría que preguntar creo yo y es justamente en donde anda otro término ligado a los conceptos con los cuales ya los machaque mucho otro concepto que es justicia cognitiva digamos en el sentido de lo que tú planteas de términos de lucha provenientes de movimientos digamos de minorías sexuales tendríamos nosotros que preguntarle a los pueblos africanos en plural que entienden digamos desde lo que se considera de las grandes matrices de poder como homosexualidad como lesbianismo como movimiento gay etcétera etcétera más o menos como para para contestarlo en términos un tanto más académicos Ify Amadiume ha hecho un texto padrísimo decimos acá en México con una carga también patriarcal muy fuerte ha hecho un texto que llama esposas varones y mujeres que son hombres o son esposos en el sentido de que nosotros en occidente los que nos consideramos en extremo occidente a veces pensamos y abusamos somos más papistas decimos en México que el propio papa y pensamos que todo el mundo está configurado de acuerdo a términos dicotómicos y en ese sentido las sexualidades africanas son mucho más variadas de lo que a veces se nos pretende desde algunas estructuras de poder y estructuras de ordenamiento de patrones sexuales de sexualidades a nivel africano creo que en ese sentido recuperar un término de justicia cognitiva desde el punto de vista que los sistemas plural africanos son tan válidos como cualquiera otro a nivel internacional y en ese sentido una búsqueda de justicia cognitiva es igualmente tan justo como pretender cualquier otra cosa en el plano internacional entonces en ese sentido creo que tienes mucha razón habría que literalmente hacer una radiografía bastante compleja del continente africano en materia de lo que entiende por sus sexualidades y como tres o cuatro categorías producidas desde un determinado lugar de enunciación no siempre recuperan todas las conductas que tiene el continente africano en esa materia lo gay lo blanco gay lo queer etcétera lo que significa ser lesbiana o lo que significa ser homosexual en continente africano por lo menos no tiene para decir digamos una generalización no tiene esa carga peyorativa que durante mucho tiempo se nos enseñó a pensar como creo que desde el punto de vista mexicano un ejemplo que tenemos es la comunidad oaxaqueña digamos la comunidad varias comunidades en Oaxaca Guerrero que no tienen problema en que alguien varón se comporte con lo que occidentalmente ha sido producido como gay o como homosexual valdría la pena buscar no solamente una justicia desde el punto de vista jurídico sino una justicia cognitiva desde el punto de vista de otros saberes diferentes a lo occidental y a lo moderno eurocentrado ¿cómo balancear? creo que por ahí vendría mi por ahí estaría mi comentario digamos la razón moderna occidental universal pretende que todos nos enganchemos en una misma ruta de progreso y evolución histórica de ahí que algunas alusiones que hace el ponente de esto está para quedarse tiene una violencia epistémica sumamente fuerte porque implica que esta es la ruta a la cual todos debemos movernos digamos esta es la historia a la cual tenemos que estar sometidos todos los pueblos a nivel internacional es una razón de carácter arrogante dice Buaventura de Sousa Santos es una razón de carácter egocéntrico porque desperdicia otros saberes porque se admite otros saberes sí y sólo sí en el sentido de que se adecúen al avance de la razón moderna y universal todos debemos caminar por la misma senda de desarrollo progreso y evolución histórica no me asusta que se diga que si se cree en el desarrollo en tanto que una única ruta para que toda la humanidad transite por ello entonces en ese sentido creo que balancear o yo incluso diría desbalancear la relación entre modernidad conocimientos otros y como conocimientos occidentales andaría por ahí por una búsqueda justamente de justicia epistémica una tercera pregunta que se lanza por ahí tiene que ver con con principios que no pasen por la modernidad occidental yo creo que ya los tiene el continente africano nada más que aquellos que buscan vanguardias se habla por ejemplo de movimientos sociales grandes masas que persigan una vanguardia justamente requieren una vanguardia pero desde el punto de vista de las las comunidades de a pie desde abajo desde el ras de piso las comunidades no nos están esperando a los académicos las comunidades ponen en marcha sus estrategias de emancipación independientemente de lo que produzcamos nosotros desde la academia en algunos casos academias sumamente digamos metidas dentro de un compromiso que todos tenemos que seguir la misma senda de progreso y evolución histórica dos o tres cosas yo puedo pecar de repetir colonialidad y colonialismo pero no puedo pecar o no he pecado de repetir conceptos y categorías de análisis de tradición colonial y tradición colonizante creo que aquí se ha hablado justamente de estados débiles de dialectos de brujería de superchería de yo no he dicho superchería de rebeldía brujería 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 pero el término brujería no lo he dicho en un término peyorativo es un término que nos sirve para entendernos de acuerdo perdón prosigo rebeldías intrascendentes por allá del siglo 19 se hablaba de que Egipto fue intrascendente decían es una rebeldía o una emancipación intrascendente es un discurso colonial desde el siglo 19 finales los casos hablando de Congo Beatriz Quimpavita entre otros personajes justamente se planteaban como rebeldías intrascendentes lo que no se toma en cuenta es justamente también resistencias a la dominación colonial es decir creo que también tendríamos que entender una sugerencia para todos es justamente entender que el estado en África es débil no por una incapacidad de los africanos para constituirlo en un estado fuerte sino justamente también como proceso de resistencia a ese esquema colonial y colonizante es decir hay estrategias justamente que no pasan por la constitución y la institucionalización del estado colonial el ponente hacía un uso de Gramsci una categoría gramchiana que es justamente un bloque histórico pero el bloque histórico en el continente africano abusando de Gramsci no está conformado a diferencia de países nórdicos no tanto países mediterráneos europeos en África no está digamos conformado bajo un binomio de trabajo asalariado capital habría que pensar un bloque histórico en sentido gramchiano abusando estirando ese concepto para el caso africano de una formación social política una formación histórica del continente africano que va más allá de la relación un trabajo a salario de capital prestigio etcétera etcétera digamos relaciones familiares que se niegan también que resisten a meterse en una camisa de fuerza llamada estado nacional es decir no solamente es una patología concepto también colonial y colonizante de los pueblos africanos que no pueden estar enfermos de otras circunstancias y que en ese sentido hay que ayudarles hay que llevarles una vacuna para que literalmente salgan de ese atraso de ese atraso institucional me llama la atención ya con esto termino un una una apunté básicamente como muy rápido sería interesante recuperar la 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 charla se hablaba de que por ejemplo los los pueblos precoloniales africanos no tienen la capacidad de captar impuestos y en ese sentido el estado nacional les hace les hace un favor no para literalmente yo no dije yo no dije eso en una senda institucionalidad yo no dije eso perfecto entonces creo que justamente ese tipo de alusiones tienen un 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 sesgo de literalmente colonial en el sentido que repiten reproducen lo que se considera como un un presente que se repite en la cartografía y en la historiografía africana es decir áfrica entendida como que no tiene saberes no tiene historia son pueblos primitivos nadie ha dicho eso nadie ha dicho eso he dicho exactamente lo contrario Juan Juan espérame un segundo que ahí te doy para vos última cosa este decimos desde América Latina que los centros de poder los países que alguna vez ocuparon posiciones metropolitanas justamente los que guiaron los procesos de colonización hoy tienen poco que decir porque en ese sentido solamente volteando a esos saberes esas prácticas esos existires que justamente no fueron soterrados a pesar de la propia colonización podemos encontrar otros repertorios de emancipación ya desde planteaba yo en mi presentación desde 1960 yo creo que ya muy pocas personas creen en vanguardias revolucionarias en ese sentido no solamente hay una crítica al poder sino a la instrumentalidad a lo que implica digamos tomar el poder tal como ha sido construido en continente africano creo que el ponente me daba la razón cuando decía justamente el estado es un botín es un botín porque justamente así se conformó la lógica del estado en continente africano entonces muchos de los movimientos que yo planteaba no los planteaba como con una carga de ingenuidad sino todo lo contrario no tomo el poder porque ya no quiero ensuciarme instrumentalizarme sujetizarme de la manera en que se han ido sujetizando prácticamente todos los liderazgos posteriores a las independencias hay muchísimas otras cosas pero me alegra me alegra que mi ponencia haya generado tal nivel de de escozor gracias muchas gracias me dijas Juan si Juan escozor lamento decirte que no me ha generado ninguno solamente bueno porque lo que he visto es un discurso con el que mantengo importancia graves divergencias bueno en primer lugar voy a decir una cosa que quizá va a resultar un poco fuerte pero yo creo que tu discurso es profundamente no céntrico o sea es un eurocentrismo profundo porque realmente estás utilizando continuamente un discurso moralizante basado en términos emancipación liberación etcétera que yo asumo pero esos términos curiosamente que además son en gran medida términos de tradición occidental no los consideras sin embargo eurocéntricos o sea eurocéntrico es lo que a ti te interesa y entonces tú utilizas un discurso que es en gran medida heredero del culto a la comunidad del romanticismo occidental etcétera de la exaltación de lo de lo preindustrial etcétera que es un discurso que es muy conocido es un discurso profundamente etnocéntrico eso sí que es etnocéntrico y eso sin embargo no es etnocéntrico entonces un poco etnocéntrico es lo que a mí me da la gana que sea etnocéntrico entonces yo creo que así no vamos a ningún lado o sea evidentemente si queremos desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento crítico universal debemos renunciar a cualquier imposición ingenua de nuestros puntos de vista pero esa renuncia a la imposición ingenua y que nos debe obligar evidentemente a ser autocrítico y a mantener una permanente vigilancia epistemológica no nos debe conducir sin embargo a negarnos o sea el derecho a la crítica a cualquier realidad entonces del mismo modo que criticamos el colonialismo o criticamos a las sociedades occidentales muy bien hecho además porque se lo merecen pues también tenemos el derecho todo el derecho del mundo a criticar otras realidades ¿no? porque es que si no al final yo creo que estaríamos haciendo en primer lugar un flaco favor a todo el mundo y en segundo lugar yo creo que no iríamos realmente a ningún sitio o sea yo creo que es un primer lugar luego a mí hay cosas que me han sorprendido bueno lo de que la plaza de Tahrir no llegó a ningún lado pues si eso es etnocentrismo colonial pues que venga Dios y lo vea ¿no? yo lo que recuerdo de la revolución egipcia que la seguí mucho porque además es un país al que siento un profundo afecto pues es que realmente se provocó la caída de Mubarak algo evidentemente encomiable y que un año y medio después teníamos a Sisi y el movimiento de la plaza Tahrir al final no consiguió sus objetivos no consiguió un cambio real de régimen consiguió que un dictador ya muy mayor lo echaran y lo sustituyeran por otro más joven y por lo tanto hay que preguntarse entonces ¿qué pasó? si criticar eso ya te convierte en un etnocéntrico colonialista y no sé qué pues bueno ¿qué le vamos a hacer? la vida es así pero yo lo asumo yo lo asumo yo creo que se debe criticar todo no debemos criticar a nosotros mismos pero también tenemos derecho a criticar a otras sociedades y otras culturas y cuando estamos hablando por ejemplo de que el Estado es débil en África pues eso es una realidad de facto o sea porque es que es débil luego nos parecerá bien nos parecerá mal o nos parecerá regular es débil y como es débil le pisotean y como es débil a los Estados africanos las multinacionales les continuamente les imponen todo tipo de trabas y compran a sus políticos y les imponen y eso lo pueden hacer porque el Estado es débil a que no se lo hacen a China a que las multinacionales no tratan a China como tratan a un país africano y no estoy haciendo ningún culto al régimen chino que evidentemente es un régimen muy autoritario y muy criticable por distintas razones pero eso hay que tenerlo en cuenta también es que hay un problema real y entonces yo creo que también eso ya es una discusión política el culto a los llamados movimientos sociales y movimientos de resistencia que no quieren tomar el Estado pues bueno yo también soy bastante escéptico y ya que el ponente es de México pues bueno ya he hablado del movimiento zapatista pues el movimiento zapatista en 27 años que ya son bastantes años pues realmente pues ha demostrado clarísimas limitaciones es verdad que queda muy bien para los eslóganes y le cae muy bien a cierto tipo de académicos progresistas pero su capacidad real de transformar la realidad mexicana es limitada al final lo que ha ocurrido en México es que ha ganado las elecciones un movimiento de centro izquierda con muchas contradicciones muchos aspectos en mi aspecto cuestionable pero ya está o sea y si no lo que hubiera habido es un gobierno del PAN o del PRI y entonces el culto a los pequeños movimientos de resistencia pues yo creo que en el fondo pues tampoco muchas veces va a ningún lado o sea y yo sigo diciendo no es una cuestión de vanguardia en un sentido leninista ¿no? o bueno pseudo leninista porque bueno Lenin lo que decía era mucho más complejo aunque todo eso no es un planteamiento neostalinista ni nada de lo contrario pero si queremos hacer cambios sociales importantes necesitamos movimientos de masas movimientos de masas bien organizados esto en Pekín en Madrid en México y en Nepal y cuando no se tiene eso pues al final no se consiguen las cosas y eso exige evidentemente pensamiento exige reflexión exige doctrina y exige organización bien de ser pues bueno seré todo el etnocéntrico colonial y no sé qué que queramos pero es que lo veo así porque es que lo otro también es igual o sea es que eso lo que estás es aplicando en el fondo todas las ideas de la izquierda europea occidental de los años 60 o sea es un planteamiento en el fondo 68ista entonces tampoco pensemos que es una cosa que entiendo céntrica no es que todo es así ¿no? y los esencialismos y los nacionalismos locales que se dan hoy en día en la periferia del sistema capitalista son también son también reproducciones en gran medida de formas de pensamiento occidental o sea el pensamiento occidental no está solo en el culto al progreso al progreso entendido de un modo muy simple sino que también la crítica es una crítica que también se desarrolla en occidente y entonces si aplicas esa crítica también estás aplicando eso mismo etnocéntrico que tú aplicas con tanta digamos soltura es hablar de continuamente este tipo que yo creo que no llega a ningún lado de estar todo el rato poniendo etiquetas etiquetas a la gente que es una forma en el fondo de terror o sea ya tanto que hablamos de poder y de dinámicas de poder y de epistemicidios pues ir poniendo continuamente a los otros etiquetas en términos de colonial no sé qué no sé cuántos pues esa es una forma yo diría de atoxicamiento o de amedrentamiento intelectual que bloquea una discusión crítica seria que es de lo que tenemos que hablar porque aquí hay problemas muy serios mientras nosotros estamos aquí hablando pues estamos estamos hablando de un continente donde hay unas situaciones de miseria terroríficas y donde hay unas situaciones de abuso contra la dignidad humana tremenda bueno Juan muchas gracias no sé si te puedo pasar dos preguntas así después se las paso a Marcos también le paso a otras para él también paso a mí un par de preguntas por ejemplo más allá que la gente dice que le encarte el debate y hay gente ofendida ofuscada gente que no cree más en la realidad y demás cuestiones más allá de todo eso que creo que es lo mejor que puede tener un debate de este tipo aburrido no nos vamos a aburrir como muy clásico de izquierda en ese sentido muy periclitado evidentemente pero es que yo creo que es el que hace falta porque al final la izquierda tradicional es verdad que planteó puso los puntos sobre las ies y puso el dedo en la llaga en muchas cuestiones cosa que estas formas hoy en día de cierto tipo de izquierda postmoderna pues yo creo que no lo hacen pero bueno eso es otro debate bueno te paso un par de preguntas primero bueno sin nombrar los nombres porque hay porque así te piso varios en una primero si podés ampliar el concepto de macroestados hay algunos que lo asocian con lo que está haciendo la Unión Africana o no eso primero después si tenés alguna propuesta alternativa fuera del sistema de Estado o conoces usted o conoces a alguien que haya generado una epistemología alternativa fuera del marxismo en el caso de movimientos de masa o no y si podés recomendar alguna bibliografía acerca de los estados africanos precoloniales bueno vamos a ver varias cosas bueno el concepto de macroestado a lo que me he referido es a la creación de entidades más que macroestados supraestatales para entendernos o sea el gran problema es que los estados africanos una parte de ellos y lo voy a decir otra vez incurriendo en la colonialidad que me caracteriza son estados débiles estados débiles y que tienen un margen de maniobra muy escaso en el mercado internacional lo siento pero es así entonces lo que les conviene es intentar integrarse en realidades supraestatales que les den más fuerza para hacer frente justamente a los poderes imperiales o sea a los poderes imperiales se les hace frente haciéndote tú fuerte si ellos son fuertes y tú eres débil lo que tienes que intentar es hacerte fuerte pero si entonces cuando les dices que eres débil ah es que eres colonialista no pues entonces no vas a dejar de ser débil y te van a seguir pisando toda tu vida eso es lo que va a ocurrir entonces lo que les interesa a los países africanos es fortalecerse fortalecerse como estados y fortalecerse como economías y para ello pues tienen que dar una serie de cambios ¿no? eso sería lo primero ¿no? entonces yo estoy hablando de proyectos supraestatales ¿no? que tendrían que ver con muchas cosas tiene que ver por ejemplo con la autonomía monetaria o sea es que pensemos el CEFA o sea en Francia es que están totalmente atados al euro o sea igual que se habla de la dolarización en algunos países de Iberoamérica que es terrible pues el caso de una gran parte del África es tremenda ¿no? monedas muy débiles una dependencia absoluta de los de la oscilación de los precios de mercado el que suba o baje tal o cual producto agrícola puede ser dramático para millones de personas esa es la realidad y entonces a eso vamos a ver cómo luchamos contra eso y en ese sentido la supraestatalidad yo creo que es necesaria se trata de crear grandes bloques regionales vamos como se ha hecho en otros lugares como se hace en Latinoamérica o se está intentando hacer yo creo con mayor o menor éxito ¿no? esa es la primera parte de mi propuesta evidentemente colonialista y etnocéntrica ¿cuáles serán las otras dos a ver ¿cuál era la otra cosa que más difíciles? si podés si podés recomendar si podés recomendar alguna bibliografía para estudiar los estados africanos precoloniales bueno eso hay muchísima hay algunas hay evidentemente algunas obras clásicas ¿no? las típicas de Quinterbo etcétera ¿no? y hay bueno pues hay bastante ¿no? luego hay que ver bastante ¿no? tenemos algunas obras realmente interesantísimas para entender la naturaleza de los estados precoloniales por ejemplo una obra que a mí me entusiasma por muchos aspectos ¿no? es la de otro gran etnocéntrico colonialista como Claude Meyesus ¿no? Claude Meyesus tiene una obra extraordinaria que es Antropología de la esclavitud la que hace una visión estupenda del funcionamiento de los estados tradicionales africanos por ejemplo tenemos a Paul Maquet tenemos a Barandier por ejemplo Barandier tiene su sociología de la África Negra tiene por ejemplo Antropología Política que es un libro muy breve pero de una extraordinaria complejidad ¿no? y bueno pues tenemos muchísima bibliografía ¿no? si quieres luego es paso ¿no? y luego de las cosas que he estado diciendo pues yo me he basado fundamentalmente en dos autores Bayard el Estado de África creo que no está traducido al castellano pero que justamente nos ayuda a entender todos estos procesos de hibridación de captura del Estado por las sociedades porque las sociedades africanas no son pasivas y otro autor en gran medida complementario Bertrand Baddy Bertrand Baddy en la obra por ejemplo El Estado Importado ¿no? en gran medida son como las dos caras de la misma moneda ¿no? y luego pues evidentemente bueno si tenemos otro amplio conjunto de obras evidentemente coloniales epistemicidas y endocéntricas y eurocéntricas y patriarcales evidentemente también ¿no? ya puestos a poner etiquetas todos sabemos poner etiquetas ¿no? es que yo creo que así no vamos a ningún lado ¿no? bueno más cosas a ver ¿qué más preguntas había? no ahora lo último para que me cierre es ¿qué organización concebís vos por fuera del Estado? es que lo que te digo o sea el Estado es una pata o sea uno de los problemas de África es pero no solamente de África de otros lugares es la debilidad de la sociedad de una sociedad poco organizada o sea África lo que necesita son sindicatos lo que necesita son buenos partidos políticos lo que necesita es un buen tejido asociativo y un buen tejido asociativo que sea muchas veces capaz de plantar cara a la gente que controla los aparatos estatales o sea el gran problema de África es que muchas veces el Estado era débil pero la sociedad era más débil todavía entonces pues muchas veces pequeñas camarillas de militares se podían hacer con el control del Estado y convertirlo en un instrumento fundamentalmente de saqueo ¿no? entonces claro eso resulta más fácil frente a una sociedad desorganizada cuando una sociedad está mejor organizada pues si hacen eso es que no lo pueden hacer es que ni se lo plantean o sea si hay sindicatos fuertes una sociedad civil fuerte colegios profesionales fuertes etcétera la gente es capaz de plantar cara a eso pero para que eso ocurra evidentemente tienen que haberse otras condiciones ¿no? lo que hay que hacer es fortalecer la sociedad civil o sea esa es otra gran estrategia para desarrollar África muy bien gracias Juan Marco puedo pasarte dos preguntas más para tu público ¿sí? bueno entonces quería pasarte un par de preguntas mezcladas te preguntan ¿qué reflexión podés acercarnos respecto a los últimos golpes de Estado y en otro orden de cosas desde paradigmas originarios ¿cuál es la propuesta sobre el desarrollo fuera de la antología euro-moderna? sí la última empiezo por la última yo creo que en el caso del continente africano no solamente hay propuestas hay acciones de parte de las poblaciones ya no quisiera caer en provocaciones porque eso es sujetizarme a modo y bueno las sociedades están tan desorganizadas que tienen sus propias iniciativas de digamos de cómo salir adelante sin necesidad de partidos políticos y sin necesidades de de sindicatos digamos muchas muchas poblaciones hay enormes iniciativas mujeres en Zimbabue mujeres en Uganda mujeres en Somalia que justamente no se han comido a lo largo de 500 años para decirlo en términos zapatistas no se han comido los discursos en función del desarrollo cuáles son esas propuestas algunos no les gustan les parecen idílicas les parecen utópicas etcétera pero es justamente que el río soy yo y yo soy el río es decir una relación de más equidad con la propia naturaleza no una postura extractivista incluso defendida por el propio estado sino que justamente tiene que haber una armonía entre la población y el lugar en el cual habita porque el ser humano no es alguien que está hecho para dominar la naturaleza sino que es parte de la propia naturaleza a diferencia de lo que promueven algunos discursos modernizantes que sostienen que la naturaleza está ahí para ser dominada ser penetrada a los que les gusta tanto ufanarse del patriarcado etcétera etcétera desde el punto de vista de golpes de estado yo creo que ahí también uno habría que habría que ser digamos más mucha mayor precisión en cuál a qué nos estamos refiriendo con golpes de estado por ejemplo pensaba quizás uno de los más de los más actuales Sudán Sudán fue un golpe militar digamos en contra del gobierno antecesor con enorme digamos movilización de masas hubo una población muy muy fuertemente adherida al golpe pero digamos a la mañana siguiente dicho desde otra perspectiva qué es lo que ha cambiado en Sudán entonces creo que lo que yo proponía para ver los golpes en contra de gobiernos es cambiar la lente de observación es decir tomamos el estado quitamos a un gobierno que está en turno lo derrocamos etcétera etcétera pero justamente lo que viene a la mañana siguiente es prácticamente una repetición de lo mismo en ese sentido las movilizaciones algunas movilizaciones como las que planteaba se repliegan a casa se repliegan a casa porque no quieren justamente sujetizarse a modo convertirse en un partido político convertirse en senador convertirse en líder de las masas y creo que esas epistemes otras esos lugares de llegada esos anclajes de en América Latina le llamamos sociedades en movimiento no movimientos sociales que requieren vanguardia sino sociedades que se están moviendo con movimientos a veces estilo archipiélago algunos para allá otros para acá otros quizás hacia abajo otros se van hundiendo no responden a una vanguardia pero en ese sentido tampoco están preocupados por esa vanguardia son sociedades que se van moviendo de acuerdo a sus propios mecanismos porque creo que también ya están bastante cansados de esas vanguardias que literalmente los encausan dentro de unas determinadas rutas particulares entonces creo que los golpes los derrocamientos para no caer en golpes de estados o sea esa etiqueta así como muy paraguas los derrocamientos habría que revisarlos no solamente desde masas élites que se renuevan élites que son derrocadas sino desde lo que no se ve digamos desde lo invisibilizado ese poder otro antipoder que no quiere tomar el poder están mal dicen algunos puede ser justamente pero tienen sus propios mecanismos sociedad civil se hablaba hace ratito del concepto de sociedad civil sociedad civil originalmente es la sociedad burguesa es decir la sociedad que literalmente va surgiendo de la transición de feudalismo a capitalismo cómo pensar en sociedad civil en contextos africanos con el tema gramsciano que ya se colocaba con las formaciones históricas diferentes en américa latina podemos estar metidos y en áfrica también en una relación trabajo salarial y a la vez en la tarde vender ilegalmente algo en la cochera de la casa y estoy seguro que también ya en algunos en algunos puntos europeos eso está pasando por lo que a chilenbembe le llama este devenir negro del mundo ya problemas que solamente antes eran de la periferia ya también los están padeciendo los que alguna vez pasaban o se presentaban como centros de poder a nivel internacional digamos los problemas que hoy tenemos ya los compartimos todos en ese sentido creo que habría que justamente pensar desde estructuras que están pero no están y no están porque han sido rasuradas justamente por las grandes hegemonías de masas los grandes partidos las grandes movilizaciones sociales que siempre tienen una vanguardia con sus propios interés gracias bueno muchas gracias este profesor Reyes muchas gracias a Juan Ignacio Castiel gracias a los dos buenísimo el debate a mi me encantó yo me quedaría una hora más escuchándolos a todos a ustedes mi celular está estallando de toda la gente que está acá y todo lo que me dicen media hora más una hora más sigamos adelante abran los micrófonos pues si abrimos los micrófonos creo que en fin no nos vamos nunca más pero si les agradezco a los dos el tiempo absolutamente generosos por haberlo compartido con nosotros por haber compartido posturas distintas no importa si son criticadas o criticables o demás sino haberlas compartido con nosotros los invitamos a todos mañana al segundo encuentro mañana les van a enviar el enlace un ratito antes de empezar fíjense que que no lo compartan solamente pueden estar los que están inscritos sobre todo para seguridad de todos nosotros y evitar que todo esto se desmadre un placer para mí haber moderado este panel juan muchas gracias por haber venido marco lo mismo impresionante escucharlos a los dos fíjense después vamos a subir las grabaciones como hicimos también el año pasado van a poder ver todos los debates en el chat que hay que la gente iba completando lo que decían ustedes y respondiendo y yendo y viniendo eso es buenísimo crear este espacio es un poco los objetivos de la red y bueno la seguimos vía vía redes sociales y vía este este mail por supuesto muchísimas gracias a todos y nos vemos gracias juan gracias marco gracias a todos nos vemos mañana muy bien muchísimas gracias